Gracias a todos los participantes. Gracias a todos los participantes, el doctor Cristian Richard Mejía Álvarez y el doctor Aldo Rodrigo Álvarez Risco. Cada uno contará con 30 minutos aproximadamente y al finalizar todas sus presentaciones, los participantes tendrán 15 minutos para realizarles cualquier tipo de pregunta. Aclarado todo eso, vamos a comenzar con la ponencia, haciendo las 7 y 26. Espero que lo disfruten mucho y le saquen todo el provecho posible. Le doy paso a nuestro primer ponente, ya es co-anfitrión, el doctor Jaime Antonio Llanes. Les doy la palabra. Hola, buenas noches a todos, un gusto. A ver, déjenme proyectar mis slides. Voy a poner mi cámara para que me puedan ver. Bueno, es un placer, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Para empezar, ante todo, muchas gracias por la invitación, gracias por la consideración de este importante tema. Que realmente hay mucho, mucho que hablar sobre COVID, COVID-19, ¿no? Y el tema de hoy es muy importante porque precisamente ataña a la invitación, a la investigación en tiempos de COVID, ¿no? Muchas personas han tomado la pandemia de formas diferentes, pero bueno, yo con mi persona, como con diferentes investigadores, hemos decidido aprovechar este tiempo para realizar diferentes investigaciones, ¿no? Vamos a presentar algunas de ellas. Tengo el gusto de estar acompañado del doctor Aldo Álvarez Risco, del doctor Cristian Mejía, que son compañeros, son amigos y también son coautores en muchas de las publicaciones que hemos sacado en este tiempo. Y esa es la clave, ¿no? Que la pandemia también ha permitido que precisamente armemos redes, podamos trabajar en diferentes proyectos de investigación juntos y sobre todo, pues podamos sacar papers indexados en varias revistas en Scopus, la mayoría de ellos en revistas Q1, que realmente, pues demuestra de la calidad de la investigación que se ha hecho y sobre todo del trabajo conjunto que se ha podido realizar en estas épocas de pandemia, ¿no? Entonces, ante todo, muchas gracias por la invitación, gracias por la consideración y bueno, un placer estar con todos ustedes, así que espero que la información del día de hoy sea útil. Me presento, yo soy Jaime Javier, actualmente tengo el cargo de gerente corporativo de asuntos científicos y regulatorios en una empresa aquí en Perú de alimentos y de cosméticos. Yo soy científico y toxicólogo de alimentos, tengo un PhD, un doctorado en farmacología y toxicología, tengo diversos libros, conferencista y consultor. Mi especialidad es en alimentos funcionales, pero obviamente también lo aplico en todo lo que es la medicina funcional y todo lo que va relacionado precisamente con temas de investigación en farmacología y toxicología. Soy investigador con CITEC, actualmente tengo el rango de Carlos G1, tengo un índice H de 23 y tengo más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica, nutricional y cosmética. Entonces, la presentación, un poco la estructura que voy a hablar de hoy, primero voy a hacer una breve introducción del tema sobre COVID, la situación de salud pública en el Perú, que creo que varios de nosotros la conocen, pero bueno, vamos a ver algunas imágenes de algunas de las publicaciones y notas también que he sacado sobre este tema. Y hoy día me voy a centrar en dos temas en específico, voy a centrar en el MISC y me voy a centrar en la automedicación. Voy a mencionar un poco de las futuras líneas de investigación que estamos trabajando y bueno, terminando con las conclusiones. Estoy tomando acá hora para no pasarme, entonces me han dicho que tengo la hora, así que vamos a estar preparada en la medida de lo posible para poder darle el paso a mis colegas que están esperando también online. Entonces, bueno, empecemos. Primero con la introducción, ¿no? Creo que todos ya sabemos que es el COVID, ya sabemos que esta es una pandemia, es una enfermedad realmente bastante complicada, que si bien es cierto no tiene una tasa de mortalidad tan alta, pero sí causa estragos en los pacientes. Ya se habla de lo que se conoce como el síndrome post-COVID, que muchas personas quizás no han tenido la enfermedad tan grave, pero sí se ve que tienen efectos posteriores, precisamente relacionado con las secuelas que puedan causar a nivel de la respiración, a nivel pulmonar, etc. Esta es una publicación que hemos sacado precisamente con el doctor Aldo Álvarez Risco y con un equipo fabuloso de estudiantes de la Universidad Cristiana de Bolivia, UCEOL, que sé que algunas de ustedes están ahí presentes online. Entonces, esta es una investigación que precisamente habla del tratamiento de la COVID-19 en Perú y en Bolivia y los riesgos de la automedicación, que es un poco el preámbulo al tema del que hablamos. Es una publicación que yo les recomiendo que la revisen, está en español, está publicada en la revista cubana de farmacia, es una revista que está indexada en Scopus, y precisamente porque es importante, porque decidimos cubrir mucho la historia, y mostrarles precisamente la imagen que estoy mostrando ahora, que es un poco la línea del tiempo, de cómo es que los eventos que pasaron en Perú y que dieron lugar a todas las medidas que se fueron tomando. Sabemos que el primer caso fue el 6 de marzo en Perú, el 11 de marzo sale el primer decreto de emergencia sanitaria, que hemos visto que se ha vuelto a extender hasta septiembre de este año, y luego el 16 de marzo del año pasado, ya casi vamos un año, que empezamos la cuarentena nacional y el cierre de sus fronteras. Entonces, desde ahí han pasado diferentes eventos. ¿Y esta publicación se centra en qué? Se centra precisamente en poder analizar cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno, sobre todo en la línea del tratamiento, que lamentablemente no han sido los mejores, han sido muy criticados, pero precisamente por el objetivo de querer buscar diferentes tratamientos farmacológicos, lamentablemente lo que hizo fue disparar la automedicación, que ya es una publicación con la cual voy a cerrar mi presentación el día de hoy, en el cual hablamos y evaluamos precisamente cuál es la tendencia hacia la automedicación con data real que se ha recolectado aquí en Perú. Actualmente estamos viendo ya la segunda ola, esta es la gráfica que saqué justamente precisamente el día de ayer, esta es la data de Perú, en el cual podemos ver cómo ya estamos en la segunda ola, los casos siguen aumentando, entonces, y podemos ver que realmente esta enfermedad todavía no se ha controlado, estamos recién iniciando la vacunación, pero es importante también ver al otro lado, al otro lado de lo que está pasando en Europa, en Europa ya casi se está hablando de la tercera ola, estamos viendo que en algunos países está habiendo el control con la vacunación, por eso que es súper importante que tomemos en cuenta que la vacunación es clave, que la vacunación está ayudando a prevenir que realmente la enfermedad sea tan grave, el mejor caso que se está viendo es el de Israel, en el cual estamos viendo que aproximadamente la mitad de su población ya ha sido vacunada y se está viendo la reducción en incidencia de la severidad de la enfermedad, ojo que no significa que no te contagies, sino que significa que la enfermedad probablemente no se haga tan severa, y hablemos un poco de Perú, ¿no? Aterrizando, ¿qué hace en nuestro país? Bueno, nuestro país sabemos que es un país que tiene una salud pública muy precaria, ¿no? Yo siempre le he dicho que una imagen habla más que mil pasos, ¿no? Esta es una imagen que realmente habla de lo que es la salud pública en el Perú, esta es una imagen que salió publicada en RPP, en el cual vemos a una persona que está haciendo un triaje para un paciente sospechoso de COVID, y vemos que obviamente no tiene, no tiene los implementos de seguridad mínimos necesarios, y lamentablemente eso es una situación, esta es una foto que sale de un hospital de Chiclayo, y que es la gran mayoría en muchas partes de nuestro país, ¿no? Que habla de la precariedad en la cual estamos, y obviamente también habla del otro lado de la moneda, que se ha visto de que la cantidad cada vez aumentante de mayor, bueno, la mayor cantidad de médicos que están falleciendo, de enfermeras, y de personas de la primera línea que realmente, pues, no tienen estos implementos de seguridad y lamentablemente están falleciendo. Somos uno de los países que tiene la tasa más alta de mortandad en médicos y en enfermeras en Latinoamérica, y ahí también voy a mostrar un poco de data al final y una publicación que hemos sacado sobre este tema también. Pero, ¿por qué estamos así, no? Y esto es lo que realmente lo detalla, ¿no? Sabemos de que el presupuesto nacional que se dedica a diferentes rubros es basado en el PBI, el grupo interno de cada país. Y podemos ver cómo es de que hay esta data que menciona en qué año realmente los países van a poder lograr que la salud tenga un presupuesto del 6% de su PBI. El 6% es crítico porque esa es la cantidad mínima necesaria que se considera que cada país debería dedicarle al presupuesto para la salud. Entonces, ¿cómo estamos? Podemos ver que los países en verde ya han superado eso, ¿no? Ya han llegado. Por ejemplo, se ve que Estados Unidos lo llegó en el año 2001, o sea, hace 20 años, que dedica el 6%. Y ojo, que no significa que dedicas el 6% y ahí se queda, ¿no? Es el 6% y de ahí cada año va subiendo. Entonces, podemos ver países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Uruguay, Cuba, que ya han logrado, ya han logrado llegar a ese nivel. Vemos otros países vecinos como Colombia, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, que están a puertas de llegarlo. Miren Colombia, Colombia 2024, o sea, se habla en tres años va a llegar ese monto. Entonces, Colombia es un país que fue muy golpeado también por el COVID en la primera ola, pero todavía no se habla de un asunto en Colombia, lo cual es curioso y probablemente esté vinculado precisamente a su presupuesto. Si empezamos a ver países en rojo, ¿no?, en los cuales vemos que todavía no han llegado y menciona el año en el que va a llegar. Curiosamente, si vemos al panel de la mano derecha, Brasil, que es uno de los países del país con mayor índice de casos y de mortandad en Latinoamérica, tiene pensado llegar en el 2064. Entonces, no es un país que esté tan avanzado en el tema del presupuesto de la salud. Pero miremos a Perú. Perú está pronosticado que va a llegar en el año 2100. Es decir, en 80 años, recién vamos a llegar al mínimo indispensable del presupuesto de salud pública. Ese número, con toda la crisis política, ¿creen que va a bajar? No, al contrario, ya se está pronosticando que se va a alargar unos años más, lo cual es súper preocupante. Y aún más preocupante es ver que estamos por debajo de países como Honduras, como Haití, como Mala, como Trinidad y Tobago, que tienen un Producto Bruto Interno muy inferior al que nosotros tenemos en Perú. Entonces, realmente es bastante preocupante. El tema de situaciones de salud pública, a mí me llamó muy la atención y pienso que armamos esta carta. BMJ, que es el British Medical Journal, que es quizás el número 2 o el número 3 en el mundo de revistas indizadas, con cantidad de prestigio y con índice H, publica, ¿no? Y uno tiene la posibilidad de poner respuestas online, de poder escribir una respuesta. Y probablemente, si uno la pone dentro de los primeros 14 días, estas son revisadas por un editor. Él, obviamente, no es que tú publiques y salga inmediatamente, sino que lo revisan y de él lo publican. Y si tu revista ha causado impacto y ha causado respuestas, la escogen y puede salir publicada en el British Medical Journal, ¿no? Y eso fue lo que pasó precisamente con esto. Entonces, eso empezó a suceder, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta de una situación que ahora justamente sale a relucir reciente, esta semana recién se está mencionando, que es el presupuesto dedicado a las pruebas rápidas versus las pruebas serológicas, versus las pruebas de PCR. Entonces, esta publicación nosotros la sacamos el primero de julio del año pasado, en el cual mencionábamos que precisamente era muy curioso que en el Perú se esté dedicando tanto presupuesto a las pruebas rápidas, cuando en otros países, como por ejemplo el VAI, fueron prohibidas y en otros países, como Inglaterra, fueron no recomendadas. Inclusive después, en el mes de septiembre, la Organización Mundial de la Salud comenzó a decir que las pruebas rápidas no deberían ser usadas para hacer el pronóstico, el diagnóstico de COVID, sino que deberían ser las pruebas de PCR. Recién hemos empezado a migrar a esa realidad, pero si nosotros vemos, y esta data la saqué ayer precisamente, cuál es la data de la sala situacional COVID-19 en Perú, la data del MinSA, y podemos ver de que estos números todavía se mantienen en que el 70% de los diagnósticos de COVID en el Perú provienen del 70% de pruebas rápidas, versus solo un 30% que se hace por PCR, que es realmente la prueba confirmatoria, la prueba que realmente te menciona. Sabemos que con las pruebas rápidas hay muchos falsos positivos, y hay también muchos falsos negativos, ¿no? Entonces, hay un tema ahí importante, ¿ya? Y esto, ¿por qué menciono esto? Porque esto va vinculado precisamente con el siguiente tema, que es el MESC. El MESC, para los que no saben, es el Síndrome Inflamatorio Multisistemático, perdón, no multisistémico, ¿no? Entonces, es un Síndrome Inflamatorio Multisistémico. MESC porque es el acrónimo en inglés, ¿no? Las siglas. Es importante mencionar. Primero porque causó rareza, y esta es la importancia de hacer investigación durante estas épocas del COVID. Siempre hay que ser curioso, y siempre hay que preguntarse, y siempre hay que evaluar qué está pasando en el país, ¿no? Qué está sucediendo. Y lo que sucedió fue de que esta noticia salió, aproximadamente se acordarán que fue el año pasado, en cual mencionaba que en mayo iban a permitir que los niños puedan salir a las calles, acompañados con un adulto por 30 minutos. y la pregunta que yo me hice justamente fue, ¿por qué? ¿Por qué están permitiendo salir a los niños? Porque Colombia lo quiso hacer, pero no lo implementó. Y la pregunta es, ¿de dónde viene esto? ¿Fue una idea original del Perú? No, como la mayoría de regulaciones o de normas de salud pública son copiadas de otros países. Y en este caso fue copiada de España. Entonces España ya había hecho esto, y España lo había hecho en el mes de marzo, porque sabemos que Europa fue golpeada por el COVID antes que Perú. Entonces, nosotros sacamos esta respuesta en el British Medical Journal, ¿por qué? Porque realmente la pregunta era, estamos en cuarentena obligatoria, estamos en una cuarentena en ese entonces severa. Entonces, realmente tiene lógica el sacar a los niños, ya se sabía que el porcentaje de, como he dicho, que los niños en ese momento con la primera variante, pues eran precisamente portadores y podían cargar una alta viral, no tenían muchos síntomas o tenían síntomas menores, que se confundían con un resfrío, y ¿qué podía pasar? Que precisamente contagiara al adulto y al adulto mayor que vivía en la casa. Entonces, ¿qué sacamos esta respuesta rápidamente? En la cual nosotros mencionábamos que estábamos copiando el ejemplo de España, y que en España había fallado miserablemente esta implementación, porque se había visto que los casos de contagios en niños y la severidad de contagios en niños había aumentado. Entonces, la pregunta que nosotros hacíamos, ¿es realmente prudente tomar esto? Entonces, fue que nosotros seguimos la data, y eso es importante. Recordemos que esta implementación se dio a partir del 18 de mayo. Entonces, nosotros vimos a la data del 12 de mayo y vimos a la data de una semana después, el 26 de mayo. Y pudimos ver que realmente los números comenzaban a aumentar. Mirábamos niños de 0 a 17 años, pues había un aumento del 3% al 4.2%. Dirán, pero no es mucho. Pero realmente, si uno contabiliza la cantidad de niños en esa edad que tenemos en el país, y sabemos ahorita de que ya se calculó que somos 33 millones de humanos en el país, pero se están comprando 24 millones de vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas van a ser para personas mayores de 18 años. Entonces, significa que hay 9 millones de peruanos que son menores de 17 años. Entonces, si uno contabiliza y uno ve cuánto es 1% de esa cantidad, es una cantidad más elevada. Entonces, ahí empezó a salir esto. Esta nota que nosotros sacamos fue gratamente recibida por el British Medical Journal. Y mientras nosotros hacíamos todo el seguimiento, fue curioso que el día precisamente que iba a salir, mejor dicho, que se había permitido que los padres salgan con sus niños, recordarán que salió en televisión y que muchos decían que los padres estaban en los parques y que no estaban respetando el distanciamiento social. Y se miraba a los niños que estaban, que se arrastraban por el suelo y agarraban los juguetes y todo eso. ¿Y qué pasó? Pasó de que la norma empezaba desde ese día. ¿Ya? Y aproximadamente a las 11 de la mañana, casi al mediodía, salió esta alerta epidemiológica, en la cual hablaban del desplazamiento de los niños y de las niñas. Y un poco corregían lo que estaba pasando, porque decían de que, no, que había distritos de alto riesgo de transmisión en el país, y que estas zonas de Lima Metropolitana y estas zonas de provincia no deberían sacar a sus niños. ¿Por qué? Porque eran zonas donde había mucho contagio. Bueno, muy tarde. La mayoría de padres ya habían sacado a sus niños en todo el país, y obviamente habían sido expuestos. ¿Y qué pasó? Miren, estamos hablando de esto del 18 de mayo. Pasa que precisamente el 2 de junio, dos semanas, exactamente dos semanas después, aparece el primer caso de Kawasaki en Perú. Kawasaki es el síndrome, se le llama el síndrome de Kawasaki, síndrome imperfecto de Kawasaki, que es presente, que es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Y está caracterizado por diferentes, diferentes, bueno, por un hinchazón, como ven en las imágenes, que empieza a salir este zarpullido por todo el cuerpo, comienzan a tener hinchazones por diferentes partes del organismo, pero sobre todo lo más importante es que puede afectar el corazón, y puede tener, no es un síndrome mortal, pero es un síndrome que puede causar complicaciones. Y es así como la publicación que nosotros sacamos originalmente como algo publicado, fue tomada por el British Medical Journal, y salió en una publicación que está publicada en el British Medical Journal, es una carta al editor, pero que menciona precisamente el problema, y el problema que se vio dando. Después, poco a poco ya como que se fue controlando esto, porque empezó el miedo en los padres al ver lo que era el Kawasaki, y lo que era el MESC, ¿no? Y muy importante mencionar, no es que el COVID cause MESC, ¿ya? No es dependiente. Cualquier virus que invada el organismo de un niño, cualquier virus, puede causar un desorden en su sistema inmune, lo cual puede derivar precisamente en MESC. Lo que pasa, y un poco alarman las noticias que presentan, era que era el primer Kawasaki en el Perú, no lo era, y tampoco no fue, ya había habido un caso hace 20 años, cuando precisamente aparecieron otros virus, cuando apareció la influenza, cuando aparecieron otros virus estacionales, ya hubo un caso en el país, pero era la primera vez en la cual se veía un caso confirmado, porque era una niña que venía de provincia a Lima, la trajeron porque la niña dio positiva a COVID, pero empezó a demostrar toda esta sintomatología de ronchas, de hinchazón, y que fue muy preocupante, y cuando la analizan, pues fue el primer caso documentado en Latinoamérica. En toda Latinoamérica, el primer caso de MESC, con una niña que era COVID positiva, y que fue precisamente en el Perú, que fue el único país que implementó esta medida para poder sacar niños con visita de padres durante la cuarentena estricta. Entonces, pueden ver cómo una incidencia, una noticia puede derivar realmente en una publicación, y en mucha investigación que nos llegó a dar lugar. Este primer ha sido muy citado, ha sido incluido dentro de diferentes bases de datos, incluyendo la de Harvard, la de Yale, que menciona justamente toda la implicancia de COVID-19 en niños. ¿Y qué está pasando actualmente? Bueno, estamos viendo que lamentablemente hay niños, también menores de 18 años, que están falleciendo de COVID. Entonces, y estamos viendo que con estas nuevas variantes, también ya lo que antes se pensaba que el COVID era una enfermedad que precisamente era más letal en personas adultas, no es así. Estamos viendo que realmente la pirámide está empezando a hacerse más angosta en las edades superiores, y está empezando a hacerse un poco más amplia en la base. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y hay que empezar realmente a tomar conciencia, si es que son padres, son tíos, son abuelos, etcétera, que realmente hay que cuidar a los niños, ¿no? Y no exponerlos a esto, sino que ser prudentes. Y bueno, eso trae el siguiente punto, ¿no? Que es precisamente la automedicación. ¿Y por qué? Bueno, nosotros acabamos de sacar este paper que ha sido publicado este año, en el cual está el doctor Álvarez Risco, está el doctor Cristian Mejía, y es un paper muy bonito, porque precisamente es el primer paper que no solo menciona que hay la intención de automedicarse, sino que está cuantificado con qué fármacos las personas están automedicando, el por qué se automedican con ciertos fármacos, y si es que ellos, como su autoevaluación, ven de que hay una posible mejora en su sintomatología durante la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, este journal, el Saudi Pharmaceutical Journal, es un journal también Q1, igual que BMJ, entonces es el journal que tiene mayor rango dentro de, dentro de la categoría Scopus, y realmente es un paper bastante interesante, porque la data es bastante clara. En este paper se evaluaron, en este caso, seis fármacos, atamino, paracetamol, ibuprofeno, acitromicina, hidroxicloroquina, penicilina, y antirretrovirales en general, ¿no? Y se les preguntó si es que realmente las personas se habían automedicado con alguno de estos fármacos durante la cuarentena, ¿no? Estamos hablando de la cuarentena estricta que hubo en Perú, esta investigación se hizo aproximadamente entre mayo y junio, ¿no? Del año pasado. Y pudimos ver de que la mayoría de personas dijeron que no se habían automedicado con estos fármacos, pero de la cantidad que se había automedicado, podemos ver que el 27% de las personas se automedicaron con el acetaminofeno. Es una cantidad alta, es la cantidad más elevada. Entonces, el paracetamol, recordemos que fue muy utilizado precisamente por, por todo el tema de los síntomas respiratorios y la mayoría de personas lo consumen. Entonces, y la siguiente, la siguiente pregunta fue precisamente ¿cuál es la razón por la cual te automedicaste? y podemos ver que en el caso de paracetamol, el 66% lo hizo porque tenía síntomas de resfrío. Vemos de que algunas personas lo consumieron porque dicen que lo consumen regularmente, sin ninguna razón, simplemente lo consumen. Otros porque tuvieron COVID y vemos que un 1.7% lo consumió, no tenía síntomas, pero simplemente lo consumió por consumirlo, ¿no? como si fuera un preventivo. El ibuprofeno, igual, la mayoría de personas lo consumieron porque pensaban que tenían un resfrío, tenían síntomas de un resfrío. Vemos de que también hay personas que dicen que el 9.2% lo consumen regularmente. En el caso de la citromicina e hidroxicloroquina, precisamente esto salió en el momento en el cual el expresidente de los Estados Unidos, Trump, él recomendaba la citromicina y la hidroxicloroquina, sabiendo que son fármacos altamente riesgosos porque todas las implicancias que tienen a nivel cardiovascular. Entonces, se vio de que muchas personas los consumían porque, primero mencionaban que los consumían regularmente, Sabemos de los fármacos, sobre todo la hidroxicloroquina, consumía por personas que tienen lupus, la citromicina como un antibiótico que es muy utilizado, que no debería ser utilizado sin receta médica, ojo. Y empezamos a ver de que en este caso la citromicina fue consumida por 12.6% de personas que presentaron síntomas de COVID. Entonces, se quedó mucho en la mente de las personas que podían servir como un preventivo o como un tratamiento. ¿No? En el caso de la hidroxicloroquina, vemos que aproximadamente el 10.7% de las personas lo consumían porque eran positivos a COVID. Entonces, por recomendación de un médico o por consumo propio estaban empezando a consumir hidroxicloroquina. Penicilina, que no salió ninguna evidencia y ningún vínculo con el COVID-19, muchas personas también lo empezaron a consumir. igual que antirretrovirales, ¿no? Por el concepto de que es un virus, SARS-CoV-2, pensaba que consumiendo cualquier antirretroviral podía tener este efecto, ¿no? Y vimos, también pudimos evaluar si es que había una mejora en la sintomatología y se empezó a ver de que las personas reportaban que en la mayoría de los casos todos los síntomas habían mejorado. Pero ahí viene la limitación, ¿no? Y la limitación siempre en los científicos es importante mencionar. ¿Por qué? Porque la limitación principal era que era una autoinspección, era un autoanálisis, no había un diagnóstico clínico que realmente evaluara si los síntomas se habían mejorado o si no la persona consideraba de que habían mejorado estos síntomas, ¿no? Y en este gráfico menciona, es básicamente un ilustrativo del por qué síntomas, con qué sintomatología relacionada a temas respiratorios habían consumido los diferentes fármacos, ¿no? Por ejemplo, por fiebre, vemos que la gran mayoría de personas habían consumido paracetamol, seguido de ibuprofeno y seguido de acitromicina, ¿no? Lo cual tiene un poco de lógica porque eso es precisamente, ¿no? Es un analgésico, también es un antipirético. Entonces, en el caso de fatiga, habían consumido también muchos, muchos, en este caso, aines, ¿no? Como el ibuprofeno, pero realmente no tiene un vínculo con el tema de la fatiga. En el caso de tos, estornudo, pues empezamos a ver que la acitromicina y la hidroxicloroquina comienzan a aparecer, igual que con dificultad para respirar. La mayoría de personas cuando tenían ese síntoma empezaron a conseguir acitromicina, lo cual obviamente no tendría ninguna lógica. Entonces, esta data demuestra de que lamentablemente Perú es un país en el cual la mayoría de personas se automedican, pero se automedican sin tener un conocimiento, sin realmente conocer para qué es el fármaco y ese es un problema, es un grave, grave problema, ¿no? Yo sé que después Aldo, el doctor Álvarez Risco, va a continuar con el tema de noticias falsas, que va muy vinculado con esto, ¿no? Porque la mayoría de personas que se automedican no tienen la, la, digamos, el conocimiento biológico, médico, y sobre todo siguen en muchos casos noticias falsas, mensajes de WhatsApp, cosas que ven en el Facebook, cosas que ven en la televisión, cosas que ven en noticias que le comparten por redes sociales o por WhatsApp. Entonces, realmente es preocupante considerando que muchos de estos fármacos pues no son, no son, pues, tienen síntomas, tienen, perdón, tienen efectos secundarios y segundo, pues no hay control en la cantidad de la dosificación que están utilizando y sabemos que en el caso de las de terminofeno, pues tiene un riesgo potencial relacionado con el nivel hepático, ¿no? Igual que la citromicina, igual que la hidrocicloroquina. ¿Por qué muestro este slide acá? Porque realmente es súper importante que si ustedes están sacando este tipo de papers que están relacionados con encuestas, pongan, por favor, sus encuestas. ¿Para qué? Para que más personas puedan acceder a esto, pónganlo como un anexo para que las personas puedan utilizar esta data. Recuerden que el objetivo principal de la investigación es precisamente que continúe la investigación. Entonces, si tú sacas un paper que tiene una encuesta, publica la encuesta. Hazle más fácil la vida al siguiente investigador que pueda utilizar tu data y te cite, porque es muy importante, que cite, que referencie tu publicación, pero sobre todo que ya tenga un instrumento que hayas utilizado para que continúe la investigación. Este paper se centró en Perú. Ya nos han citado con data de... Ya están haciendo ese tipo de investigación en India, en Pakistán, en Japón, en China. Ayer recibí un correo de un grupo en Irlanda que quieren utilizar nuestra encuesta y obviamente les decimos que sí, que por favor que lo utilice, solo que nos citen. Entonces, esa es la importancia de aportar en el mundo científico. Y ya para terminar futuras líneas de investigación rápidamente, este es otro paper que también ya salió publicado, que habla de la salud mental, sobre todo en personal de salud, que está en la primera línea, habla de la ansiedad, habla de los efectos psicológicos y la intención de cambiar de trabajo también de las personas que están en la primera línea, porque tiene lógica, al ver que no hay apoyo, al ver que no hay equipos de protección personal, al ver que realmente es un trabajo bastante, bastante peligroso, riesgoso, porque no tienes esta incertidumbre si estás llevando el virus o no a tu casa, obviamente, pues, puede afectar en esto, ¿no? Este es un preprint que también salió que habla sobre, precisamente, sobre la muerte de médicos en el Perú y que está vinculado con lo que mencioné, ¿no? Esa gráfica, precisamente, está en esta foto que mostré de esa persona, de eso, etcétera, que está sin protección adecuada, está mencionada en este preprint, ¿no? Que ustedes pueden acceder y pueden leer un poco ahí y acá también menciono lo que la data que mencionaba al principio, ¿no? Que era relacionado con el PBI, con el tema de tener un sistema no solo fragmentado, pero mal financiado, ¿no? Que permita que realmente no haya lo que se necesita, ¿no? También esta publicación que habla sobre las muertes, justamente, de los fallecimientos y la cantidad que no está documentada, mencionamos el tema de la discapacidad, Pongan sus micros en mudo, por favor. A ver, ya para terminar, también está esta publicación que estamos sacando con el doctor Álvaro de Arrisco que habla sobre sobre e-health, que habla precisamente sobre medicina y la oportunidad, tremenda oportunidad que hay, muchas clínicas se están implementando, están siguiendo ejemplos, Perú no se ha quedado atrás, estamos muy avanzados comparado con otros países, ese también es un preprint que está súper, súper interesante que les recomiendo que lo puedan leer y ese también, este es un capítulo de libro que estamos sacando con el doctor Christian Mejía, con el doctor Álvaro de Arrisco y con varias, varias personas del equipo en el cual estamos mencionando cuáles son los tratamientos y preventivos relacionados con fármacos, con receta, los que no tienen receta, tratamientos herbales, o plantas medicinales y los otros tratamientos, mencionamos inclusive el dióxido de cloro, mencionamos a la plata micelar, entonces, varias de las alternativas que se han utilizado no solo en Perú, pero en otros países también, en medida como preventivo y como tratamiento para el COVID-19, ¿no? Este es un paper que va a salir en el libro que ya está saliendo, ya está en imprenta para salir en este libro, ¿no? Libro de Alzheimer. Y rápidamente, ¿en qué más estamos investigando? Análisis de superficies sobre COVID-19, estamos haciendo esta investigación, ya tenemos la data, falta sacar, terminar de escribir la publicación, hemos evaluado diferentes superficies de alto, digamos, alto tránsito y hemos hecho un análisis en el cual hemos podido determinar si es que está, no solo si es que está el virus, el SARS-CoV-2 ahí, pero sobre todo también si es que es viable, es un trabajo que hemos trabajado con el INS, precisamente, otra publicación es Tecnoestrés y COVID, sabemos que todo el mundo que ahora está en casa puede sufrir de Tecnoestrés, ya mencioné el de telemedicina, hay otro sobre uso de plantas medicinales y COVID-19, estamos trabajando, el uso de químicos no aprobados y el COVID-19, ahí menciona mucho el tema del dióxido de cloro, etcétera, y otros papers no relacionados con COVID, pero que también son de importancia, no hay que olvidarse de que en el mundo no solo es COVID, la ciencia continúa en otros temas, entonces también estamos trabajando etiquetado de transgénicos, cuantificación de agroquímicos en alimentos de primera necesidad, otro tema un poco diferente es el dopaje en el MMA, que es el deporte de alto impacto y de, bueno, Mixed Martial Arts, que son artes, ¿cómo se llama? Artes marciales mixtas y también nutrientes y rendimiento académico, que es súper importante porque ahora todo el mundo en teoría está comiendo mejor, entonces hay que ver cómo realmente impacta el tema del rendimiento académico. Conclusiones, básicamente la colaboración es clave para investigar, ya lo mencionaba, tengo el placer de trabajar con el doctor Álvaro de Risco, con el doctor Mejía, estamos haciendo cosas muy interesantes con todos los equipos de investigación, estamos sacando muchas cosas adelante, aprovechando un poco la cuarentena, ha sido la oportunidad personalmente de regresar al bichito, de escribir de nuevo y dedicarle el tiempo y encontrar mi pasión de nuevo que es en escribir y sacar muchos papers adelante, muchas investigaciones en camino, Perú tiene mucho potencial en investigaciones, está trabajando arduamente con colegas a nivel mundial, Perú, quieran o no quieran, fue uno de los países más afectados por el COVID-19, entonces muchas investigaciones se han relacionado acá, hay mucho interés también de cómo manejamos el COVID-19 y la pandemia, entonces es una oportunidad también para poder, para poder seguir publicando varias cosas, ¿no? y la recomendación final, no esperemos otra pandemia, ¿no? para generar investigación, sigamos generando investigación, el COVID-19 tiene para rato, pero hay muchos otros temas que van a, que van a, van a continuar, ¿no? Esto del COVID-19 obviamente ha cambiado todo el mundo, pero hay muchas líneas de investigación que se están abriendo relacionadas al COVID-19, pero también con el post-COVID, ¿no? Que es lo que pasa después del COVID-19. Entonces, con todo esto, decirle muchas gracias. Roxana, creo que hay tiempo para preguntas o no sé si pasamos a, a con Aldo, coméntame por favor. Las preguntas se van a dar al final de todas las ponencias, doctor. Y sí, a continuación va, muchas gracias por su presentación, ha sido muy fructuosa para todos nosotros y vamos a continuar con el doctor Álvarez Risco. Perfecto. Doctor Álvarez Risco, usted ya está como confiturón, puede compartir sus slides. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, se le escucha bien, doctor. Perfecto. Vamos a compartir. ¿Me pueden confirmar por favor que se ve? Sí, se logra visualizar su presentación. Perfecto. Ok, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación. En verdad, tenemos un gran honor, un gran placer de poder ser parte de este evento. En verdad, nosotros tenemos mucha satisfacción porque hemos podido entender cuál es la necesidad de en realidad generar una serie de cambios dentro de la investigación en el Perú y cómo se requieren de resultados que permitan generar cambios dentro de de los países. Es realmente satisfactorio poder contar con un grupo humano dedicado a la investigación y a mí me me place mucho poder haber trabajado todo el 2020, trabajar directamente desde el 2021 con el doctor Yáñez, con el doctor Mejía y que venimos produciendo, haciendo ciencia en Perú, haciendo buena ciencia y ciencia que permite generar cambios dentro del sistema de salud y puntualmente buscando que no solamente se vea el tema biomédico específicamente, sino que haya una visión mucho más grande y que podamos entender que la transformación que el COVID-19 ha generado en el país, en el mundo, alteró toda la vida y que si bien es cierto las personas requieren salud, requieren intercompagiarse, todos los aspectos dentro del entorno sanitario, también hay otros conceptos y otros aspectos que deben trabajar y deben lograrse. Y es así cuando nosotros estuvimos trabajando y estuvimos viendo directamente investigaciones que pudieran sumar, que pudieran ser parte del cambio, reconocimos diversas líneas y yo quiero comenzar justo con la última, con la última publicación que se consiguió que me hizo recordar a una conversación hace muchos años, en el 2015 en Düsseldorf, en Alemania, a propósito del Congreso Mundial de Farmacia, del FIP, del FIP, y era que en ese momento estaba candente el tema de ébola y es entonces en ese escenario que llegó la comitiva directamente de Sierra Leona de tal manera que ellos básicamente podían explicarnos qué es lo que habían hecho durante este tiempo y a mí me pareció importante mencionar todo ello y más adelante explicaré algunos detalles mucho más precisos de las investigaciones que se han hecho. Entonces, quiero mencionarles que uno de los esfuerzos que hemos estado haciendo en lo personal y permíteme presentarme entonces es que hemos tratado de transitar en dos niveles de base una formación sanitaria y complementariamente una formación en el área de business y eso me ha permitido poder tener una visión combinada y ampliada para poder entender los problemas desde el punto de vista directo con los pacientes pero también desde el punto de vista de la gestión de la salud y de los negocios finalmente porque básicamente el mundo se sostiene de esa manera por tanto a lo que me van a escuchar el día de hoy van a poder ver diferentes puntos de vista y diferentes ángulos no estrictamente sanitarios seguramente me permito explicar esta parte porque siempre se requiere una visión combinada distinta para poder encontrar soluciones a los problemas me permito en esta parte mencionar los doctorados en filosofía en farmacia y química magistrado en farmacología máster en atención farmacéutica y químico farmacéutico de la Universidad Nacional de San Marcos asimismo soy investigador con CITEC y he podido desarrollar diferentes libros y capítulos con Wiley con Springer con Emerald y he tenido también esa oportunidad de poder ser conferencista en 21 países diferentes entonces lo que intento resumir hoy en esta presentación es algunos contenidos que nos debe dar luz para generar futuras investigaciones porque la investigación que se termina debe ser el punto de inicio de otra y en eso se basa la ciencia no solamente crear líneas nuevas sino continuar ampliar y hacer el upgrade que se necesita en investigación se plantean diferentes contenidos la introducción fake news el impacto de los trabajadores el impacto de los estudiantes investigaciones y publicaciones en el curso y quiero precisamente hablar de este tema el ejemplo en la última publicación sobre el el approach que tuvo Sierra Leona para el manejo del ébola yo les recomiendo este artículo porque muestra el aprendizaje que tuvo Sierra Leona en el manejo de esa epidemia que si ustedes recordarán fue en algunos países muy específicos en el África 5 y que claro como no llegó a este lado del mundo no pudimos entender no supimos valorar los esfuerzos no conocimos la cantidad de impacto social económico en nuestros países y por tanto no supimos qué más pasó y si algo bueno se hizo en esos países para controlar esta enfermedad entonces este este trabajo esta publicación se hizo en conjunto también con profesionales del Ministerio de Salud de Sierra Leona de tal manera que se integró el modo como se trabajó se trató y se generó algo muy importante la forma de comunicación un país como Sierra Leona con tantas dificultades de conectividad pues se logró ver las experiencias a través de los diferentes apps y diferentes formas de transmitir información es un aprendizaje muy grande entonces pasa que cuando los problemas son muy lejos y nunca pensamos que van a llegar por casa pues dejamos un poco de lado el aprendizaje de esos problemas y cuando hubo el MERS también fue muy lejos no pasó por acá no hay nada que aprender el tema por otro lado hoy día mirando las noticias temprano miraba que se había podido detectar una transmisión de H5N8 aviar en humanos uno puede mirar la noticia y puede decir de repente es una exageración de la noticia de repente no hay mucho más por ver o no y nos tocará estar atentos y decir bueno y qué pasa si eso escala otra vez qué pasa si no estoy saliendo de una pandemia y tengo una epidemia en crecimiento y que otra vez voy a esperar que realmente cobre mucho más vidas y sea una ola imposible de tener o aprendemos un poco la lección del H1N1 entonces el aprendizaje previo del manejo de epidemias y pandemias esta es una pandemia de este tiempo moderno actual y que quizás no tiene un antecedente pero sí hay epidemias y es bueno aprender de ese ejercicio gubernamental y de los profesionales de la salud y de la ciencia para encontrar soluciones no querramos descubrir la pólvora hay muchas cosas que se hicieron antes y que obviamente van a servir para el futuro y claro así como una primera ola y también una primera ola de fake news luego ha habido una segunda ola y una segunda ola de fake news asistimos a una suerte de teatro de teatro del inverosímil donde se plantean increíbles anécdotas increíbles argumentos increíbles fake news y nosotros comenzamos a ver en el trabajo en el trabajo publicado cómo podía circular tan fácilmente la información falsa cómo las mismas personas eran los emisarios de las noticias falsas cómo rebota 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 de whatsapp en whatsapp la noticia falsa cómo rebota 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 los posts en twitter o los posts en facebook es increíble y cuando analizamos y tratamos de diseccionar qué pasa con los fake news qué ocurre detrás de las personas qué piensan las personas pues es muy simple las personas necesitan encontrar una razón una explicación para las cosas y dada la característica de la pandemia hay muchas respuestas que no pueden ser alcanzadas porque no se conoce porque no se sabe y hay respuestas y soluciones posibles que no están verificadas pero la gente le pone las esperanzas y piensa que aunque sea eso puede ser bueno a nada fake news número uno que es interesantísimo de comentar hoy esta noche prepárense pónganse la puerta de su casa abra las ventanas y las puertas porque van a rociar un producto desde los helicópteros el ejército y eso va a permitir que podamos matar al coronavirus entonces cuando tú lees dices qué mala broma ¿no? y cuando vas a internet y colocas la misma noticia resulta que esa noticia corría en ese momento en Colombia en Costa Rica y en España un bulo que corría rápidamente el bulo de la semana ¿no? el fake news de la semana iban corriendo de esa manera y deben haber visto una cantidad enorme enorme de fake news y es triste porque solo genera caos en la población confusión y que no puedan seguir lo que los profesionales de la salud le queremos decir esa es la principal desventaja porque se pierde la credibilidad en los profesionales de la salud y al final no saben en quién confiar y toman decisiones erróneas este gráfico que aparece aquí permite mostrar cómo normalmente las personas pueden decidir ante recibir una noticia falsa online pueden aceptar directamente y rebotar rebotar muy fácilmente porque quien sabe de repente por si acaso no voy a hacer que sea cierto mejor lo reenvío no me siento culpable por no transmitir una noticia que salve la vida de otra persona muy interesante el pensamiento entonces se engrosa y se fortalece un pensamiento de salvador de ayuda yo soy solidario porque esa información quizá la persona mi familiar mis amigos no lo tienen entonces yo lo transmito lo comparto para que lo tenga me siento bien soy una buena persona soy un buen ciudadano soy un buen hijo un buen familiar lo segundo la segunda línea puede hacer ser escéptico pensar ¿será verdad tiene coherencia tiene lógica quizá le pregunto a algún profesional averigo un poco más no creo directamente y la otra opción es ignorarlo simplemente ver que básicamente no es relevante las personas descartan muchas personas no les importa la información la descartan van a encontrar información por sus propios medios no les interesa la información lamentablemente el gran grueso de la población el porcentaje grande de la población está en la parte de aceptar y reenviar sin ningún filtro entonces aquí viene un gran tema una necesidad muy grande ¿cómo la población puede comprender aspectos de salud? ¿es que la población lo recibe en el colegio? ¿es que en el colegio tras once años de educación logran ser capaces de poder entender cómo funciona la célula el cuerpo humano la mínima biología o no? y si esa respuesta es no pues eso explica mucho porque finalmente es complicadísimo explicarle a una persona sobre el funcionamiento de un virus o de la vacuna o un medicamento cuando uno entiende mínimamente ningún proceso fisiológico biológico mínimo tras once años de educación escolar primaria secundaria conjunta es que los contenidos de los colegios los contenidos curriculares necesitan incorporar componentes para mejorar la alfabetización en salud sí muy urgente porque una pandemia es la que justo muestra la necesidad de tener empoderada a la población en los temas de salud que no se tienen en países como los nuestros y por tanto son altamente vulnerables porque no pueden filtrar absolutamente nada porque no tienen casi información de los temas de salud es muy lógico hay una responsabilidad entonces de transformar y los profesionales contribuir a que se hagan los programas necesarios y las modificaciones necesarias para incorporar en la formación estudiantil escolar temas de salud que les permita a un ciudadano de 15, 16, 17 años que egrese al colegio entender muchos elementos del sistema de salud que le permita cuidarse y cuidar a su entorno este artículo en este minuto tiene 12 citaciones en escopo es un artículo que ha rebotado muy bien que ha tenido muy buena aceptación porque claro toca una fibra neurálgica de la problemática en este momento del COVID-19 y cuando vamos un poco más pues hay reportes por ejemplo a este nivel ¿no? a nivel de Ecuador y resulta interesantísimo en este estudio se logra establecer como la teoría conspirativa de las personas que creen en la teoría conspirativa hay una correlación entre aquellos que describen aceptan respaldan difunden las teorías conspirativas como un predictor de salud mental o sea hay un mayor daño en salud mental de los trabajadores de salud aquellos que más creen en las teorías conspirativas es interesantísimo porque termina siendo una especie de indicador indirecto para poder establecer como un profesional se puede desenvolver o no un profesional con salud mental alterada obviamente no va a ser no va a tener una máxima productividad y por supuesto puede poner en riesgo inclusive a los pacientes que tiene que asistir y el tema de la teoría conspirativa es un tema seguramente mucho más largo pero sí también basa su explicación en que la teoría conspirativa se usa se sigue por la urgente necesidad de entender qué está pasando yo no sé qué está ocurriendo no sé cómo esto apareció en mi vida no sé cómo este COVID de la nada apareció entonces muy posiblemente yo quiero encontrar una explicación y mi explicación es que ha sido creado que ha sido inventado que ha sido generado a breve y con todas esas ideas fantasiosas que ustedes ya conocen pero no solamente es exclusivo este momento históricamente se tiene mucho reporte de teoría conspirativa para poder explicar aspectos hechos que no pueden ser razonados y no pueden ser explicados fácilmente toca pensar entonces esa necesidad de cubrir la información y el conocimiento de las personas para que no sea una salida fácil de la teoría conspirativa sino que puedan tener filtros para decir esa explicación no parece muy razonable y puedo cruzar información y tomar una decisión mucho más sana este paper permitió eso establecer cómo la teoría conspirativa genera daño puede predecir el daño mental o la salud mental y eso también sería válido posiblemente y tocará replicar en la población como la población también puede ser una forma de capturar a aquellas personas que tienen una alteración en la salud mental la salud mental es un tema que necesita ser abordado en los países o sea hay un tema sanitario directo de prevención o vacunación sí perfecto pero un tema de salud mental y de programa de salud mental y de investigación en salud mental y del daño que se ha generado en la población de todas las edades respecto a la salud mental y es un tema de agenda pendiente que se tiene que desarrollar desde el punto de vista de la investigación cuando vamos un poco más allá vemos en Bolivia cómo se dio la evaluación para determinar cómo claramente toda esta problemática al interior toda esa carga emocional que tienen los trabajadores de salud en el entorno COVID obviamente explicará y gatillará la mayor intención de retirarse del trabajo de tal manera que en muchos lugares simplemente ha ocurrido eso y estoy hablando en el Perú y en muchos lugares simplemente las condiciones no son tales y las personas abandonan otras no y aquellas que no que no quieren irse pero no pueden irse por temas económicos claro esos son los profesionales que se quedan ahí en la primera línea atendiendo a personas no quieren estar ahí pero tienen que estar ahí claro qué clase de servicios pueden dar qué clase de calidad y eficiencia en la gestión de salud pueden ofrecer esas personas que están expuestas y que mentalmente están quebradas eso es lo que nosotros hemos podido detectar y nos lleva a repensar que hay un tema invisible que es un tema que no se debe a la persona adentro de la persona las personas han sido transformadas han sido moldeadas de otro modo la sociedad la situación del hoy moldeó completamente diferente a los trabajadores de la salud y es difícil estar preparado para eso como profesionales de la salud podemos estar formados para ser fuertes mentalmente y manejar emociones y circunstancias de estrés sin embargo para esta pandemia actual es posible haber estado preparado y sin embargo todas son las afectaciones que se están dando y este último juntó el trabajo en Perú, Ecuador y Bolivia y desarrolló específicamente un test para medir desde el punto de vista organizacional ¿no? y entonces es una herramienta desarrollada que nos permite poder establecer qué es lo que está pasando dentro de y formular un instrumento que sea replicable con tres dimensiones el respaldo laboral el soporte personal y el soporte al riesgo hemos lamentablemente asistido a una obra muy trágica desde el año pasado en ver muchos profesionales que fallecieron básicamente porque no había las condiciones necesarias de protección para ellos eso no ha cambiado demasiado desafortunadamente y por tanto investigar sobre lo que pueden transformar y generar cambios y formas distintas de agruparse y manejar institucionalmente puede evitar mucho más desgracias no veamos el tema solamente como un tema individual porque es mucho más difícil de manejarlo sino a nivel corporativo a nivel organizacional que es como celebrar los grandes cambios y las mejores gestiones nosotros nosotros hicimos un estudio más muchos de ustedes muchas de las personas que nos están viendo en este momento que son estudiantes de pregrado posiblemente de posgrado tuvieron que cambiar también su vida porque no no pudieron ir a la universidad físicamente y eso bueno conllevó a muchísimos cambios y la pregunta es ¿los cambios son buenos o malos? ¿cuáles son buenos? ¿cuáles son malos? ¿qué pasó? el aislamiento social genera mucho más tiempo frente a las computadoras ciertamente y cómo ese mayor tiempo en las computadoras puede explotar y gatillar las acciones y la conducta multitasking que tienen las personas que tienen los jóvenes y cómo esa actividad multitasking puede generar daños en las notas en el progreso educativo y digo multitasking cuando las personas están haciendo varias cosas al mismo tiempo frente a la computadora entonces uno diría no pero es que es genial porque yo tengo 20 ventanas abiertas y soy súper rápido me muevo el lado al lado y atiendo todo al mismo tiempo y soy súper eficiente mentira eso no es verdad no eres más eficiente porque tienes más ventanas abiertas no lo es y es algo que siempre se ha recomendado termine una actividad atienda otra úselo urgente y luego lo importante pero esa conducta se ha expandido mucho y se alienta y se piensa que eso es lo mejor lamentablemente no es verdad por eso en este estudio que publicamos terminando el año pasado evaluamos precisamente en estudiantes en Ecuador cómo esa conducta multitasking terminaba siendo perjudicial para el rendimiento académico este mismo estudio ha sido terminado está en fase de publicación también en México y nos hace pensar mira el COVID-19 entonces claro no solamente está abordando un tema de salud también un tema educativo un tema de las universidades del desempeño y el aprendizaje de los estudiantes claro y hay que tomar medidas las necesarias para lograr que el aprendizaje de las universidades sea eficiente independientemente de que sea virtual o no y seguramente tienen que dar medidas para controlar y mejor guiar la actitud multitasking porque si finalmente tenemos profesionales que no están aprendiendo en la virtualidad son los profesionales que van a salir o que van a tener un aprendizaje intermedio y esos profesionales formados a media son los que van a estar afuera mañana atendiendo a las personas entonces habrá que tomar medidas organizacionales para usar correctamente y guiar al uso correcto de los medios electrónicos por parte de los estudiantes ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué estamos terminando? ¿Qué estamos por publicar? Algunos en fase ya de revisión pues diferentes aspectos si se dan cuenta este último tramo ya son tramos que este último tramo habla de investigaciones de un corte ampliado ya me salgo un poco del tema de salud les voy mostrando un poco más del tema social y del tema empresarial y qué es lo que se necesita investigar también porque se necesita aportar ciencia para transformar los diferentes ángulos y los diferentes campos del país entonces cuando hablamos estamos primero viendo cómo en tiempos de COVID se tiene una percepción y expectativa para los objetivos de desarrollo sostenible estamos trabajando en cuatro países y que permita eso comprender cómo las universidades puedan abrazar los ODS es tres y cuatro de educación y de salud y qué tanto les interesa realmente a los estudiantes o no y cuál es y cuál es el ODS o cuáles son los ODS que los estudiantes supuestamente preferirían ejemplo si estamos en el ámbito de salud se esperaría que los profesionales que estudian ciencias de la salud escogieran el ODS número cuatro la pregunta es y cuál es más y dónde más hay acción y dónde más hay posibilidad de poder intervenir para cuidar a la población el cuidado de los océanos el manejo del plástico la contaminación hay muchos elementos más el manejo de los alimentos la segunda investigación habla sobre los determinantes de la intención de compra en tiempos de COVID entonces las personas que están en lockdown obviamente han tenido una conducta diferente y qué va a pasar para la activación del país hay herramientas para la activación del país ese es el camino el e-commerce sí el e-commerce ha crecido pero cómo debe crecer para que sea sostenible para que sea de confianza para las personas y realmente hay un crecimiento como país utilizando como excusa y como herramienta perfecta el COVID para hacer e-commerce el e-commerce estaba trabado así como el e-learning la educación virtual estaba trabada con demasiados prejuicios no es que es igual bueno sabes que ya el COVID trajo todo y acá estaba la educación virtual el e-commerce sí puede haber o el e-commerce también llegó y lo cambió todo fue la fuerza pero no permitamos que todos esos cambios a la fuerza sean desordenados y nos tengo que investigar sobre eso y cuando hablamos ya de trabajo de investigación en estudiantes pues estamos investigando el emprendimiento ecológico el emprendimiento de estudiantes respecto a eso a gestionar empresa a través del cuidado ambiental y eso nos está permitiendo también poder conocer por dónde viene la reactivación del país qué quiere un estudiante y cuál es su aporte para un mundo basado en ODS siguiendo el Acuerdo de París y todo en la mitigación del cambio climático finalmente tenemos tres tres escritos más uno de la desglobalización o sea hay una desglobalización lógica después de la pandemia o durante esta pandemia y posteriormente quiera pasar van a haber operaciones que se van a centrar y yo me pongo a pensar hasta qué punto los servicios de salud pueden salir de las fronteras me pongo en dos escenarios al mismo tiempo o sea desglobalización o neoglobalización cuando los pacientes en Perú se han atendido virtualmente con médicos enfermeras psicólogos farmacéuticos que estén en España o en Costa Rica o en Uruguay y al revés que nosotros los profesionales de la salud podamos atender virtualmente y health lo que también estamos investigando y aceptación de health que es otra investigación podamos llegar a otros pacientes en otros lugares o sea en un mundo globalizado de verdad incluso en la salud sí para determinados aspectos por supuesto mundo globalizado mundo desglobalizado dos puntos más la activación económica en un país post-COVID se intenta reflotar el turismo como en todo el mundo y el turismo es un fuerte espacio para mucha cantidad de trabajo hay muchas personas que han perdido el trabajo y lo tienen ahí todo el año pasado y todo lo que va del año y no hay un viso de reactivación para ellos estamos investigando entonces cuál es la disposición de las personas de poder asistir por ejemplo a espacios de costa amplios donde puedan hacer turismo en el periodo post-pandémico y que eso pueda ser parte de una estrategia turística que permita activar al país en los temas COVID y como las casas estamos muchos de nosotros estamos en casa como el desarrollo laboral estudiantil en el tiempo de COVID ha generado que nuestras casas pues terminen siendo espacios de trabajo frente a la computadora por horas y que posiblemente nuestra salud se va vulnerada por los temas ergonómicos y cómo se requiere incorporar esta parte para el COVID si se dan cuenta les quería comentar muchas cosas y les quería comentar una visión ampliada que si bien es cierto si médicamente tengamos que desarrollar todas las investigaciones quieras dejarle como un pendiente ver que existe otro mundo también necesario que se tiene que investigar que se necesite investigar porque el país requiere de conocimiento amplio que permita cambiar diferentes aspectos y permita que podamos reimpulsar un mejor país ese país que hoy asistimos diariamente a ver cómo es golpeado pero que estoy seguro que todos amamos y vamos a trabajar por hacer que sea nuevamente el Perú exitoso que nosotros esperamos muchísimas gracias muchísimas gracias doctor bueno ya para finalizar nuestra ponencia como último pero no menos importante vamos a darle paso al doctor Cristian Mejía por favor ya está como confitrión por favor puede compartir sus slides cuando quiera gracias hola con todos muy buenas noches bueno a mí me toca cerrar esta mesa redonda bueno voy a enseñarles algunas exposiciones algunas investigaciones que se han realizado lo mío es un poco más rápido porque en realidad ya básicamente voy a mostrar algunos resultados todo eso está online por supuesto de algunas investigaciones que se han realizado otras que ya están culminadas pero que aún no se publican y que se van a publicar en los siguientes meses bueno y lo que se ha hecho en Latinoamérica un análisis rápido de la base Scopus bueno así como Jaime y Aldo que me precedieron se ha hecho bastante investigación por ejemplo estas fueron las primeras investigaciones que se publicaron se validaron algunas escalas como ven esta de acá la escala breve para medir el nivel de conocimiento a través de nuevas preguntas luego también por acá una de para medir acerca la percepción del miedo o preocupación por lo que salen los medios de comunicación redes sociales y todo lo demás luego también la parte de fatalismo o sea esas personas que dicen no me voy a morir me voy a internar también se midió se generó una escala y la parte de seguridad la inseguridad laboral es decir que percibían los trabajadores que podían morir que podían perder su trabajo etcétera entonces en realidad estas escalas fueron validadas al inicio de la pandemia felizmente se publicaron rápidamente después ya vino un retroceso un ralentizamiento de las publicaciones porque las revistas se llenaron de artículos COVID se llenaron de cartas COVID entonces en realidad ya luego fue más lento aún así pudimos seguir publicando algunas cosas por ejemplo la percepción del miedo lo medimos vimos los factores asociados también el fatalismo bueno también los casos en Latinoamérica cómo se fueron dando poco a poco también lo lo medimos por ahí bueno esta de acá ya la presentó ya Aldo es otra que hicimos con él no tengo mucho que hablar porque ya Aldo ya lo comentó bueno otras también hemos visto las manifestaciones clínicas en los primeros casos de médicos infectados acá en Lima cuando menos también vimos la repercusión académica este es un artículo que acaba de salir bueno también percepción de las medidas de salud pública para frenar el avance es decir cómo percibe la gente que se dieron las cosas si es que estuvieron bien o mal las medidas de salud pública que ahorita están muy vilipendiadas que están muy mal vistas pues no bueno esta es automedicación que también ya lo mencionaron con los dos colegas que me han precedido con ellos lo hemos publicado y bueno otras que están también saliendo recientemente por ahí faltan colgarse en internet si no me equivoco pero ya van a salir bueno la parte de de atender a pacientes COVID en médicos recién ingresados esto es un artículo que recién va a subirse ya ya promo no perdón este acaba de subirse a la página web de la revista recién va a va a salir en otras bases pequeñas que está pero bueno y por ahí la percepción ante la complicación del coronavirus por sectores laborales según sectores laborales que también este falta subir a la página web y una la percepción del miedo es decir qué tanto miedo tenían y cómo repercutía pues en esto en la pandemia entonces como ven se ha tenido una producción regular en general es algo lo que se ha podido aportar tengo bueno 15 hasta el momento publicados o que ya están en proceso de publicación y en general distintas bases en distintas bases hemos apoyado hemos dado bastantes bastantes artículos y se ha tenido unas unos meses muy productivos debido a todo esto bueno de ahí viene lo que está por salir hemos validado una escala para medir la percepción de aceptación de la vacuna con unas preguntas muy simples acerca de lo que las acciones por las cuales se vacunaría y las acciones por las cuales no se vacunaría también estas son las preguntas como ven la escala final ya se mandó una revista ya estamos ya en levantamiento de observaciones esperemos que salga rápidamente luego también se ha visto la negativa de la vacunación vamos a ver qué motivos dicen por qué sí se vacunarían por qué no se vacunarían por acá les dejo algunos resultados miren el 43% sí se vacunaría pero todavía hay un 57% o que no se vacunaría o que lo brinca o que lo va a pensar y vamos a ver esto parece las elecciones en donde él no sabe no opina o no quiere por nadie votar entonces está ganando entonces vamos a ver vamos a ver en realidad hay muchos factores que se asocian esto es importante tratar de mostrarlo porque el estado peruano debe hacer campañas en estas poblaciones específicas que no se quieren vacunar bueno otro también está en la parte laboral de la vacunación obligada que harían esto si es que se la vacuna de manera obligada en el trabajo y bueno hay importantes porcentajes que o se vacunarían si es que lo piden o si es que no le piden pero que ya se han enfermado o no entonces esto para la parte laboral es muy importante yo también soy médico ocupacional y nos importa ver cómo está esta situación bueno por ahí también la similitud de las posibles consecuencias fatales ante una posible reinfección es decir uno pensaría que ya una vez que te infectaste bueno va a haber menos pensamientos fatalistas ¿no? al final en una población de infectados se ha visto que los pensamientos fatalistas siguen siendo muy altos o sea sabemos que existe la reinfección pero en general piensan en realidad que se van a morir piensan en realidad que es el fin del mundo y una serie de cosas entonces en general esto es muy importante como ven estas investigaciones están ahorita armándose estas tres de acá cuando menos ya la estamos armando esta sí ya la de la vacunación de la lista esta sí ya se mandó y está en segunda fase pero esta de acá estamos viendo porque esto de la vacunación como ven recién ha empezado acá en enero entonces tratamos de trabajar rápidamente porque esto es algo caliente todavía algo que recién se está dando entonces como ven chicos se está trabajando se está trabajando incansablemente en todo esto de vacunación en todo esto de COVID en un montón de temas muchos con encuestas por supuesto muchos con esfuerzo de muchos estudiantes de la Ricardo Palma y de otras universidades a nivel nacional y que se llegan a trabajar y que se llegan a reportar bueno hay otros también este variación de área de la glucosa en pacientes COVID el uso de Ivermectina también ahí estamos viendo riesgo por estrés postraumático que ya se mandó factores asociados a la procesión de cambio de peso ah no perdón este estamos trabajando todavía el de riesgo de estrés postraumático con Aldo y con Jaime justo prevalencia de asociaciones de trastornos neuróticos en estudiantes de ciencia de la salud durante la pandemia entonces también y una serie de cosas y bueno por último para acabar mi exposición como ven es más común un repaso algunas cositas les voy a mostrar que en general el Perú está que apoya bastante la parte de la investigación pero en realidad todavía estamos muy por debajo miren acá hice un recuento el 14 del 2 que acabé de hacer esta exposición busqué en en Scopus una base muy importante COVID-19 y bueno cada uno de los países Venezuela Brasil Colombia acá está el ejemplo de Venezuela por supuesto que estuviesen en el título abstract con las keywords ok y bueno se ve más o menos que Brasil es un monstruo definitivamente miren que tal cantidad 1350 publicaciones en total acá tienen originales cartas revisiones editoriales pero es inalcanzable o sea ni siquiera todos sumados todos los otros creo que le alcanzamos a Brasil el siguiente es Colombia muy por debajo ahí Chile que le pisa los talones Perú también Argentina Ecuador y bueno ya de ahí vienen pues Venezuela Bolivia Uruguay Paraguay o sea en realidad como ven esto es lo que se ha producido hasta el momento entonces esto es lo que hay en toda la base Scopus con bueno la palabra clave importante que es COVID-19 y bueno cada país entonces en realidad en Perú alguien puede decir bueno estamos en cuarto lugar no está tan mal bueno sí pues no estamos ahí peleando con Colombia y Chile prácticamente como para el mundial algo así pero Brasil nos saca una ventaja espectacular la cantidad de artículos sinceramente yo esperaba que Argentina esté en un mejor lugar le ganamos a Argentina eso no me lo esperaba pero bueno ¿qué se va a hacer? ¿no? Ecuador va por ahí bueno países como Venezuela Bolivia Uruguay Paraguay están hechas una desgracia pues en sus investigaciones hay sociedades científicas que han publicado mucho más que todo el país y eso es un hecho y bueno si es que buscamos a nivel de toda América definitivamente Estados Unidos le saca la mura aún así a Brasil y a todos pues no o sea vean la cantidad de documentos y bueno acá solo midiendo América y midiendo algunas cositas pues no entonces esto es que aparecía la palabra COVID-19 y América entonces es un ejemplo por supuesto nosotros sabemos que Estados Unidos produce muchísimo más esto está muy chiquito pero es como para hacer una comparación y todo lo demás entonces bueno Brasil está acá Canadá Colombia México Perú estamos ahí entonces en general estamos bastante por debajo bueno Estados Unidos es un monstruo es el principal país productor de artículos en el mundo pero así nos muestra cómo vamos entonces esta es la cuestión en cuanto a Latinoamérica en cuanto a esto bueno por ahí alguna de las cosas más están produciendo artículos como ven 73% de artículos luego vienen las revisiones con 13 ya muy por debajo las notas las cartas las editoriales algunas cosas de fe de ratas conference paper y cosas por el estilo ¿no? pero los artículos de lejos se lo lleva y bueno las áreas que más publican bueno medicina 45% 46% prácticamente ciencias sociales bioquímica inmunología y una serie de cosas entonces de lejos en medicina estamos produciendo muchísimo más bueno también es nuestra área esto del coronavirus pero en general es importante el aporte que hacemos entonces como ven yo no quería tomar muchos minutos sobre todo mi ponencia podía ser tan larga que podía dar cada resultado bueno todos esto la mayoría están online quise hacerlo rápidamente para que nos quede un buen rato para la parte de preguntas porque como ven se ha tratado de apoyar se ha tratado de investigar se ha tratado de hacer y bueno creo que tenemos por ahí algunas cosas que presentarles les cuento por ahí como una anécdota justo Aldo Jaime y yo actualmente somos los tres peruanos que más tenemos publicaciones en la base Scopus y pones la palabra COVID y Perú entonces somos los tres entonces me da mucho gusto poder compartir la exposición con ellos porque son grandes amigos y bueno hemos hecho mucha investigación en el camino y van a seguir mucha más por supuesto pero la cuestión es que algo se les ha podido aportar chicos creo que nos quedan unos 15 minutitos por ahí para poder hacer algunas rondas de preguntas y responderles pues no porque como ven hay muchísimo que hacer muchísimo que seguir aportando y eso lo haremos todavía hasta lo que se pueda eso sería todo por mi parte muchas gracias agradezco la participación de los tres ponentes tanto doctor Mejía con doctor Yañez con el doctor Álvarez en verdad espero verlos y contar con ustedes para futuras actividades futuras ponencias muchas gracias por toda la información que nos han brindado el día de hoy sé que lo vamos a aprovechar y chicos participantes si es que tienen alguna pregunta a este momento tenemos 15 minutos para que los doctores puedan responder cualquier tipo de duda que haya así que por favor cualquier cosa pueden prender su micro levantar su manito o escribirla por el chat gracias 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 Pueden preguntar con confianza. Sabemos que también es un poco complicado la parte de preguntas acá, porque en general no es un tema teórico que genere muchas preguntas. Quién sabe puedan salir cosas como qué se viene para esto de lo que es investigación, qué perspectivas, cosas así. Encantados de que nos hagan esas consultas también, ¿eh? Gracias. Cristian, si me preguntan, nosotros podemos preguntarles a ellos entonces, están sus nombres aquí. Hay una pregunta, creo. Dicen, excelente ponencia. Quisiera saber si tal vez tengan información adicional con respecto al uso de enjuague bucal para reducir la carga viral de SARS-CoV-2. ¿Alguno de ustedes tiene por ahí información? Bueno, esta noticia ya es un poco antigua. Se dijo hace mucho tiempo eso, que por el mismo alcohol y todas las sustancias que tienen estos enjuagues bucales, se estaba planteando. Bueno, ha sido rebotada de nuevo en estos días. No he visto el paper todavía, el paper que cimenta esta información, pero sí, sí lo he visto que ha rebotado en varios medios de prensa. Entonces, me imagino que sí, ahorita Listerine y todas las marcas, Colgate y todos deben estar empezando a vender, que da miedo, pero bueno, la cuestión es que hay que ver qué tanto, qué tan cierto es, qué papers lo respaldan. No sé si tú, Jaime o Aldo, tienen alguna información de este tema. Sí, justamente salió un paper en el Journal of Infectious Diseases, pero estaba relacionado específicamente a un compuesto de, digamos, de los enjuagues bucales que no todos lo tienen. Y el que más lo ha rebotado es justamente Colgate, ¿no? Entonces, pero honestamente no he revisado la data, justamente el compuesto que acá lo tengo es el cloruro de septil piridino, el yodo povidona y el peróxido de hidrógeno, ¿no? Pero ojo que la data está vinculada a data in vitro, entonces está vinculada a que aniquila el virus, digamos, cuando es expuesto directamente, ¿no? No ha sido un estudio que haya sido hecho en, digamos, en una cavidad bucal en el cual una persona haya sido expuesta a virus, o sea, hay todavía, es muy preliminar la data. Entonces, igual, ¿no? No significa que por eso, pues, van a tomar el enjuague bucal. Ojo, el enjuague bucal es para uso externo, exclusivamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque no es apto para el consumo, es simplemente se enjuaga la boca y se elimina. Ahora, el hecho de que utilices enjuague bucal, me ha quedado la practicidad en el tema, no tiene, digamos, lo mejor es siempre la mascarilla, el alcohol en gel, el lavado de manos frecuente. Ahora, ¿por qué toma un poco de relevancia este tema? Es precisamente para las personas que viven en una casa donde hay una persona infectada que está en su cuarto, ¿no? La recomendación siempre ha sido que si es una persona que está infectada en la casa y después, digamos, en su proceso de recuperación, pues, inmediatamente que bote su cepillo de dientes y compre uno nuevo. Sí se recomiende que utilicen enjuague bucal si la persona está infectada, ¿no? Pero no es como un preventivo de ninguna manera, ¿no? Entonces, pero falta data clínica. La data es todavía un poco, es en vitro, ¿no? Es experimental, ¿no? Y veo otra pregunta también, ¿no? Dice, ¿o tú tienes algo más que agregar, Aldo? Sí, solo una cosa muy corta. Me hace recordar un estudio publicado en MMJ hace algunos años respecto al filtro desde la noticia que sale desde la academia y cómo esa noticia va siendo un culebrón y que llega completamente diferente al medio de comunicación. O sea, si yo leo la noticia que justo se comentó ahora, la vi temprano, dice, se evalúa posiblemente. Entonces, el lector ciudadano siente que está muy cerca y como está cerca, mejor voy a probar a ver si pasa algo. Pero realmente, como comentas, siendo in vitro está lejísimos de tener una sospecha o un asidero científico para poder, si quiere, intentarlo. Creo que seguramente un estudio que nos queda pendiente a propósito de fake news, no es un fake news, pero es un misunderstanding interesantísimo generado que es un adreve para generar ventas, ¿no? Claro, sí. A ver, hay otras preguntas, dice, ¿en los últimos meses las investigaciones sobre COVID en Perú tocan más el tema de cómo afecta psicológicamente o sobre la misma enfermedad? En general, ¿ustedes creen que se está más centrado en el tema psicológico o sobre la misma enfermedad? Yo creo que va en ambos. Yo no he visto muchos papers sobre temas psicológicos, más allá de los que tiene algo. No se ha tocado mucho en profundidad todavía. Creo que van a salir más papers en temas psicológicos. Creo que recién van a empezar a salir ahora, ¿no? Recordemos que el Concitec en su segundo o tercer financiamiento financió varios proyectos de temas psicológicos, ¿no? Aldo y yo pusimos una propuesta que no fue eleccionada, lamentablemente, pero sí salió el nombre de los ganadores, ¿no? Y había, me acuerdo que había sistemas de monitoreo psicológico a través de apps y a través de páginas web, ¿no? Y de redes sociales. Así que esperemos que salga, ¿no? Ahora, sí han habido publicaciones, sí hay publicaciones sobre la enfermedad misma. Han salido, vi un par, sobre todo, que están vinculando mucho al tema de coinfecciones. Vi un par ahí que salió sobre COVID-19, y dengue, y zika, ¿no? En ese tema. Estudios intervencionistas, sí he visto también un par. He visto un par de reportes, lamentablemente eran revistas en español, ¿no? Que no sé cuánto impacto tengan, no estaban visadas en Scopus, pero vi un par de, por ejemplo, de MIS en niños, ¿no? Salió uno que justamente hablaba de este síndrome multisistémico en niños. Pero no sé, Aldo, Cristian, ¿ustedes qué más han visto por ahí? ¿Qué más han visto por ahí? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el defecto? ¿Qué es lo malo que puede haber pasado? Y narraba y decía, vean, revisemos cuál es el porcentaje de variación de accidentes laborales. COVID, flecha, mental health, y mental health, flecha, aumento en el reporte de accidentes laborales. O sea, puede ser que el mental health producido por el COVID sea un gatillante de mayores accidentes laborales. Entonces, lo dejaba bien pregunta, ¿no? La semana pasada yo leí eso y seguramente aprovechando que estamos aquí, Jaime y Cristian, hay un tema ahí, ¿no? A propósito que tú, justo que tú ves temas también de suelo ocupacional, creo que hay un tema que posiblemente, no sé si directamente como data, la data sí está disponible de aumento en el 2020, en función del 2019, hay un aumento. Quizás no hay una forma correlacional estadísticamente, pero si hay una forma para argumentar toda la evidencia de mental health por COVID y toda la evidencia aparte de mental health hacia incremento de salud ocupacionales, accidentes ocupacionales. Creo que eso puede ser muy interesante porque luego el mental health queda como un abstracto, ¿no? Como que, bueno, sí, la gente, pero ¿y qué le pasa? ¿Qué genera de malo, no? Entonces, sí, pues daño físico a ellos u otras personas. Sí, bueno, yo para cerrar esta pregunta, opino lo mismo que Jaime dijo hace un momento, que esto recién se va a ver ahora, porque sí, si hay algunas investigaciones, sobre todo internacionales, he visto mucho en estrés, en ansiedad, en pérdida de sueño, pero en los primeros meses y sobre todo en el extranjero, pero ahora se va a empezar a ver con más profundidad lo de salud mental. Pero bueno, vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver. A ver, por ahí, otra pregunta, algo de las marcarillas en el 95. Antes de pasar a la siguiente pregunta, sorry. Justamente, mientras ustedes hablaban, hice una búsqueda rápida en PubMed, ¿no? Entonces, aquí hizo la pregunta. Siempre refiéranse a PubMed, ¿no? PubMed es donde vas a encontrar la referencia y puse COVID-19, AND, que es el conector, y Perú. Salen 424 papers. Ojo que no significa que sean data necesariamente de Perú. Puede ser que alguno de los autores sea de Perú también, porque se tiene el tema de PubMed. Pero, por ejemplo, estoy viendo acá estudios. Hay un estudio de telemedicina en casas geriátricas, por ejemplo, en Perú. Hay un estudio de, por ejemplo, de las implicancias del COVID en el planeamiento de trabajo en personas de salud. Está, por ejemplo, otro en el cual, que me pareció súper interesante, que yo empiece a ver, son los síntomas depresivos durante el lockdown de Perú, que ya está, veo que ya salió en BMC Psiquiatría, todavía que es un muy buen journal, ¿no? De ahí está, también veo acá el tema de, por ejemplo, citopatología intervencional y cáncer en el Perú. ¿Cómo actúa durante el COVID-19, no? Recordemos que se está investigando mucho ese tema, porque hubo un reporte de un caso de una persona que tenía cáncer etapa 4, fase 4, y le dio COVID, y el cáncer pasó a fase 2, retrocedió, porque el COVID, el virus, había atacado específicamente al virus, ¿no? Y veo que un primer estudio que está saliendo en Perú, entonces, una línea potencialmente interesante, ¿no? Hay varios estudios. Veo acá como siete papers sobre la segunda ola, sobre todo lo que dice, ¿qué fue lo que no aprendió Perú para la segunda ola? Entonces, hay muchos papers también de opinión, ¿no? De opinión, de posicionamiento, de evaluación. Hay un paper acá también que dice todo lo que es relacionado al problema de la disponibilidad de equipos de protección. Entonces, en Perú, ¿no? Entonces, hay muchos papers, o sea, por donde tú, a Barc, piensa cualquier idea relacionada al COVID en Perú, y vas a encontrar o un paper o alguien que lo está pensando, ¿no? Y si no encuentras la idea o el paper, pues empieces a escribirlo, ¿no? Porque vas a seguir publicando temas de COVID. Ahora, todas las revistas te involucran en temas de COVID, ¿no? Así es. Bueno, ahí hay una siguiente pregunta. ¿Qué tiempo de vida aproximadamente tiene una mascarilla en 95? ¿Cada cuánto es recomendable cambiarla? ¿Una semana de uso continuo? Bueno, y también la tienes que cuidar bien, porque si es que la machucas, la ponen mal, o sea, se hacen grietas, pero eso es... Creo que esa no es una pregunta que mucho se debate. A ver, una siguiente viene. ¿Cuál sería el impacto de investigación en el Perú que puede causar el caso de vacuna Gates? Ah, sí. Interesante. ¿Qué opinan? ¿Más papers, no? Yo estaba pensando escribir una cartita ahí sobre vacuna Gates, ahí a los journals, ¿no? Porque hay una implicancia directa. O sea, ahí te abre la puerta. Justamente estaba pensando eso mientras armaba los slides para esta charla, porque yo escribí una nota al BMJ, ¿no? Sobre las pruebas rápidas. Y mencionaba el mal manejo político al final. Entonces, ese mal manejo que se mencionaba, pues, estaba hablando de julio del año pasado, ya, pues, está viendo el resultado de esto, ¿no? Yo creo que van a salir más cosas, ¿ah? Más papers. Ahora, ¿impacte el financiamiento? Pues, no lo creo, ¿no? Porque la mayoría de nuestras investigaciones son autofinanciadas, ¿no? Así que no dependemos del gobierno. Pero yo creo que van a salir más casos, ¿no? Perú ahorita, yo creo que en las próximas dos semanas o tres semanas deben empezar a salir papers mencionando el horroroso caso del vacuna Gates en Perú, ¿no? Porque es deplorable. Argentina también está igual. Brasil también. Ya vi, ya me llegó un paper para revisar sobre Brasil y sus casos de falsa vacunación, ¿no? Que hace referencia también a los casos del mal manejo de las vacunas en el África, ¿no? Una vinculación un poco interesante que he visto por ahí, ¿no? Entonces, ya están empezando a escribir, ¿no? Toda incidencia de las vacunas va a sacar papers. ¿Pasamos a la siguiente pregunta? ¿Qué opinas, Aldo? Sí. Bueno, solo para acotar, creo que los temas políticos siempre, siempre, lamentablemente, han sido carne para escribir, ¿no? Y yo creo que en esta oportunidad sí el tema político ni siquiera es el tema político, ¿no? El tema de gestión del Estado. O sea, yo soy el último en la fila para comprar vacunas. Me comparo con el resto del país, el resto de Sudamérica. ¿Qué tan rápido han llegado las vacunas? ¿En qué número de vacunación vamos comparado con, por ejemplo, Argentina? ¿Por ejemplo, Chile? ¿Qué lo explica? ¿Qué explica que estemos tan atrás? No solamente creo que es un tema político, creo que hay algunos aspectos de la gestión, ¿no? De la forma de programación que finalmente termina siendo que estamos muy malos gestores en... Y no lo solamente de vacunas, hablo de la mala gestión de suministro en general, ¿no? O sea, es un problema agudo en el Perú. La escasez de medicamentos en el entorno MinSA, por ejemplo. MinSA es salud. O sea, siempre faltan medicamentos. ¿Por qué? Hay un problema de base. Lo de vacunas es el sombrero de un problema largo, ¿no? Y también el tema logístico, ¿no? Estamos viendo cómo Chile ha ofertado los tanques de oxígeno que hace 10 días a Perú y hasta ahora no los pueden traer, ¿no? O sea, no puedes traer desde Tarapacá a Lima tanques de oxígeno. Ya te habla cuán mal está el tema logístico, ¿no? Inclusive la Contraloría decía que habían llegado vacunas fuera del rango de temperatura, ¿no? Entonces, qué miedo, ¿no? Que estará llegando a provincias, ¿no? Sobre todo en verano, ¿no? Y eso que estamos hablando de las vacunas que necesitan solo refrigeración. O sea, imagínense si hubiéramos comprado las que requieren menos 80, menos 70. Ya llegaban agua, ¿no? Entonces, es un problema también, ¿no? Estamos en un país que no tiene el presupuesto, que no tiene el tema logístico de cosas tan sencillas, ¿no? Y yo bromeaba inclusive con unos amigos, ¿no? Y decía, lo que lo he mencionado a ustedes, ¿no? Que no llegan las vacunas a la temperatura, pero si o sea, si cerveza, si llega bien fría a todas las provincias, ¿no? Pero no pueden llegar las vacunas frías, ¿no? Es realmente impresionante cómo ni siquiera podemos prestarnos la logística de otras industrias para aplicarla en el mundo farmacológico. Complicado, complicado. Bueno, genial, a ver. Otra pregunta por ahí. ¿Qué opciones de investigación respecto a COVID-19 tenemos los alumnos? Claro, en la actualidad se restringen a leer artículos, escuchar conferencias, es decir, recepcionar información netamente. ¿Qué les sugieren? A ver, si es que alguien por ahí quiere hacer una investigación siendo alumno. ¿Qué sugerencias les dan ustedes? Jaime, a ver, ¿qué sugerencias les das? Primero fue que contasten a Cristian, ¿no? Cristian es el semillero de estudiantes, ¿no? Y obviamente todas las sociedades de estudiantes, estudiantes de medicina, ahí Cristian pues es el máster de las redes de estudiantes, ¿no? En caso de que, claro, que quieras trabajar pues con Cristian, con nosotros, ¿no? Porque muchos de los trabajos que ve Cristian terminamos revisándolos en conjunto y mejorándolos, ¿no? Pero otra opción es, escribe. O sea, si tú quieres escribir por tu cuenta, recordemos que, por ejemplo, el paper que presentó, el primer paper que presentó Aldo no tiene data. O sea, el de noticias falsas es un paper perspectivo. Las notas de, por ejemplo, el paper que se publicó en BMJ, las notas que se mandaron igual a la página web de BMJ, no tienen data. Es observacional, ¿no? Entonces, por ahí puedes empezar. Recordemos que un paper científico no tiene que tener siempre data. Hay reviews también. Por ejemplo, hasta ahora no he visto, bueno, miento, he visto un paper que está mencionando el tema de ansiedad y de depresión y nos citan en el paper de ese en Latinoamérica, por ejemplo. Pero podría ser escribir un paper o un review sobre la situación de COVID-19 en el país, sobre un tema específico. hay muchas, muchas, muchas probabilidades de poder hacerlo, ¿no? Yo creo que el que quiere investigar real, o sea, comienza a recabar información, ¿no? COVID-19 ha sido un, mejor dicho, es una enfermedad muy curiosa porque, como bien decía Aldo, no solo toca el tema de salud, sino toma el tema político, el tema de gestión, el tema económico. Ahorita Aldo y yo estamos por sacar un paper que ya no lo han aceptado con comentarios que tenemos que responder que habla precisamente del impacto del COVID-19 en el mundo de los hoteles y los restaurantes, por ejemplo. ¿Cómo ha afectado económicamente los hospitales? Y se hizo una encuesta sobre eso. Entonces, por ejemplo, si quieres investigar, una encuesta. Mira, tienes el paper, por ejemplo, de automedicación que hemos hecho en Perú, ¿no? De repente lo puedes replicar en una ciudad de Perú o en otro país, ¿no? Y ahí ya tienes data. Entonces, no es complicado. O responde encuestas por WhatsApp o por redes sociales o por página web, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho todavía por hacer. Si realmente tienes el bichito de la investigación, pues conténtate con Cristian, con Aldo, conmigo o si no, los organizadores, ¿no? Y que te pasen el dato y ahí podemos hacer una idea y simplemente la idea no se nos va a ocurrido o simplemente, pues, podemos ahí trabajarla conjuntamente, ¿no? ¿Qué opinas, Aldo? Sí. Aldo, ¿qué opinas? Sí, me parece muy interesante. Creo que el momento perfecto para comenzar la investigación es siendo estudiantes. Absolutamente. O sea, poder descubrir la ciencia, la investigación desde el inicio y que la formación complementaria seguramente sea asociada a la ciencia desde las bases, ¿no? Yo quiero transmitir algo muy concreto, de repente, en función de investigación. a veces nuestras investigaciones pueden ser o podemos pensar una investigación o investigar solamente temas específicamente o muy cercanos a lo que estudiamos o a lo que tenemos, ¿no? Y no, o sea, creo que la investigación es libre y tiende a ser transdisciplinaria actualmente. Y eso me parece a mí muy relevante, el animar, ¿no? Animarte a que sí, obviamente, o sea, bienvenido que nos puedas contactar, o sea, nosotros estamos trabajando, o sea, este equipo de tres que ustedes pueden ver es un equipo comprometido, solidario y que venimos haciendo y estamos con las puertas abiertas. Ahora, puede el tema que propongas ir un poco más allá o escaparse un poco más allá del tema de salud estrictamente y bienvenido será porque también hay otros aspectos que nos toca abordar y que tengan aspectos mixtos como los temas de salud y gestión o como los temas de salud y empresa. Eso cambia el panorama y aporta una investigación que rara vez se hace, investigaciones que tengan muchos más elementos conjuntos, a veces somos muy monocompartimentales y bien, contribuye a la ciencia muy estricta, pero cuando juntamos dos piezas del mundo real y del mundo de la ciencia pura, construimos un elemento que permite ser usado en el mundo real y entonces, claro, bienvenidas las investigaciones transdisciplinarias, bienvenidos todos los profesionales indistintamente que podamos trabajar de modo conjunto. Bueno, y para complementar por mi parte, hay que ver también qué está en coyuntura, por ejemplo, ya ahorita la pandemia, por decirlo así, ya empezó el inicio del fin, con eso de las vacunas, pues, ¿no? entonces, ya muchos temas van a ir muriendo y poco a poco van a ceder paso ya los últimos, por ejemplo, ahorita va a ser más en cuanto a la vacunación, pues, me imagino, todo lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, también va ahí, en cuanto a la percepción de la vacunación, en cuanto a, no sé, alguien dará luego reacciones adversas de la vacunación o por qué no se quiere vacunar en el Perú rural, cosas por el estilo, y luego por ahí lo que queda es salud mental y ya poco a poco los otros temas ya irán quedando en el camino, bueno, hay que ver porque también si es que quieres investigar, es ahora el momento porque ya se está yendo la pandemia, de acá a unos cuatro o cinco meses ya va a estar vacunado la mayor parte de Lima, el Perú todavía no, pero a ver, o sea, ya en general va a ir otra vez a foja cero todo, ¿no? Bueno, por ahí unas preguntas que se relacionan, que vienen es qué evidencia hasta la fecha hay a favor de ivermectina y si la ivermectina de uso animal y el medicamento de uso humano tiene alguna diferencia, bueno, por ahí lo que puedo contribuir es que evidencias a favor de la ivermectina casi nulas, todo se se encuentra, inclusive yo les cuento que uno de los papers que por ahí le presenté con la data de una amiga del Hospital San José vemos que es mala la ivermectina y te da más días de hospitalización, te da más días de hospitalización con máscara de reservorio, más pase a UCI y cosas por el estilo, pues, ¿no? Y bueno, la ivermectina de uso animal no se debe usar en realidad, hay una diferencia en general desde muchas cosas. Ok, no sé si es que ustedes como farmacólogos ahí quieren explayarse un poquito más. yo sí, yo he trabajado con ivermectina años, yo antes de regresar a Perú, yo trabajaba para la, en ese entonces era el brazo veterinario de Sanofi, en Estados Unidos y de ahí nos compró Boringer Ingelheimer, ¿no? Justán Moncú, ¿no? Entonces, el fármaco por excelencia que utilizábamos es la ivermectina. Entonces, ivermectina es un fármaco muy antiguo, muy antiguo, muy barato, muy barato también. ¿Pero qué es? Es un antiparasitario, o sea, es excelente para desparasitar. Entonces, se evalúa en humanos y en animales, sí, sí, tiene aprobación en humanos y en animales, sí, pero hay que entender algo. Tú no eres, pues, un animal, tú no eres una vaca, tú no eres un gato, tú no eres un perro. Entonces, ojo que la ivermectina tiene diferentes presentaciones. Tú tienes ivermectina específica para ganado, lo cual incluye vacas, toros. Tienes ivermectina para cerdos, tienes ivermectina para animales domésticos, gatos y cosas. ¿Por qué? Porque la importancia es la dosis. La dosificación es el secreto. Entonces, ¿qué sucede? Uno, digamos, la cantidad que tú le das de fármaco a un humano versus a un animal es diferente. Primero, imaginarán que la ivermectina es por excelencia principalmente utilizada para ganado, para ganado rumiante. El rumiante tiene cuatro estómagos y tienes uno. Entonces, el proceso de absorción es muy diferente. Entonces, ¿qué se está viendo? Se está viendo que muchas personas que están utilizando ivermectina para grado ganado tienden a consumir una dosis superior a la que debería consumir un humano. Es el primer punto. En el segundo punto, cuando tú trabajas la ivermectina en animales, todo fármaco que entra a un animal se le considera un pesticida. ¿Por qué? Porque el animal no es como el humano que va al baño y hace sus necesidades, orina o defeca en el water, ¿no? Donde termina en el agua y ese agua es un ambiente controlado que regresa a una planta de tratamiento para que, obviamente, sea tratado. El animal, el perrito, el gatito, el ganado, el cerdo o la vaca hace sus necesidades en el suelo y en el suelo hay absorción a la tierra y esa absorción causa un impacto medioambiental. Entonces, generalmente, cuando tú trabajas en el mundo veterinario, le tienes que agregar exigentes adicionales al fármaco para precisamente evitar su tiempo de absorción a nivel de la tierra y a nivel del agua de tal manera que eso afecta la farmacocinética y la farmacodinámica del fármaco. Puede hacer que cuando uno lo consuma dure más tiempo en su cuerpo o puede ser mínimo más rápido. Sabemos que la ivermectina su método de acción es precisamente porque es un antiparasitario, ¿no? O sea, yo siempre en la ciencia yo siempre yo siempre aplico la ley del qué y el por qué. O sea, es un antiparasitario. ¿Qué es? Es un antiparasitario. ¿Cómo funciona un antiparasitario? Una vez se han preguntado. Es sencillo. El antiparasitario tiene un sistema que ataca a los canales de calcio, a la GABA. Entonces, ¿qué hace? Hace que literalmente el parásito entre en un proceso de un... Básicamente le da una parálisis al parásito. Y el parásito al estar paralizado no puede comer, muere de inhalación. Entonces, esa es la forma en la que generalmente funcionan estos antiparasitarios. Cuando tú consumes un fármaco y las personas pues lo consumen en unas cantidades que no deberían, entonces, ¿qué sucede? los canales de calcio y GABA también son los humanos. Entonces, y son un balance muy delicado. Entonces, puede y ya se está viendo que personas que están utilizando hermina en altas cantidades o en frecuencias no aprobadas están empezando a tener problemas neurológicos. Entonces, ahí hay un tema importante que muchas personas dicen, no, pues yo lo consumo como preventivo. Primero, que no hay nada, absolutamente nada que prevenga el COVID. Si el virus ingresa a tu cuerpo, ya entró a tu cuerpo, se va a replicar. O sea, por más que consuma matico, por más que consuma dióxido de cloro y vermedina, el virus se va a replicar y te va a dar COVID. Ahora, aquí, que tengas problemas serios, sintomatología, ese sería otro factor que depende de muchas otras cosas. Pero no utilice mi vermedina sin realmente, pues, no tiene la evidencia, ¿no? No hay absolutamente nada que lo vea. Hay una gran diferencia entre la ivermedina y el uso humano y el uso animal. Si vas a utilizar ivermedina porque ya, pues, es tu desinfección. Ojo, que no lo estoy recomendando, no lo recomiendo, pero si lo vas a hacer, por lo menos utiliza lo humano. O sea, por lo menos. Pero, no se automediquen, chicos, es un grave problema la automedicación, es realmente un parte de la cultura y, bueno, Aldo y yo somos farmacólogos, ¿no? Yo justamente mencionaba eso en un grupo con amigos médicos, ¿no? Que la mayoría de escuelas de medicina, pues, los médicos tienen un curso de farmacología, un curso de farmacocinética, usualmente son cursos difíciles, ¿no? Porque tienen mucha teoría y la farmacocinética tiene mucha matemática y los médicos tradicionalmente no es su campo fuerte, entonces, no entienden a veces también el tema de la farmacodinámica, la farmacocinética, la farmacología, que es muy relevante y sobre todo, entendamos que la ivermectina, al ser un antiparasitario de amplio espectro, afecta la absorción de otros fármacos. Entonces, por utilizar tu ivermectina, puedes estar consumiendo otro fármaco y puedes tener una diferencia en tu biodisponibilidad, lo cual puede ser potencialmente peligroso, sobre todo, si eres un paciente hipertenso, que está medicado, o eres un paciente cardíaco, o eres un paciente neurológico, entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, Sorry que me ha expandido un poco, pero me encanta, pues, el tema de la farmacología y la ivermectina, la he estudiado en mucho detalle y realmente es un fármaco, yo lo considero la ivermectina es un fármaco bien agresivo, es un fármaco bien sucio, porque realmente su absorción es buena, pero afecta muchos sistemas, afecta muchas cosas en el cuerpo humano y sobre todo una persona que ya está con COVID, que está consumiendo ivermectina, pobre cuerpo, pobre hígado, pobre riñones, pobre cerebro, eso hay que tener mucho cuidado. No sé si quieres agregar algo, Aldo. solo un tema anecdotario, hace 38 años salió una canción de Paul McCartney y Michael Jackson, esta canción se llama 666 y tiene un video muy curioso que seguramente después lo podrán ver en YouTube, creo básicamente de qué va, supuestamente llega Paul McCartney con una mujer en un camión y ofreciendo unos frascos, ¿no? Dicen, oh, ¿qué tal? ¿qué tal? Bienvenidos, vengan por acá, llega un pueblo. Bueno, acá tenemos una posiva mágica, es increíble, los poderes fascinantes que pueden darse. ¿Alguien quiere probar? ¿Alguien quiere probar? Y se acerca Michael Jackson, de su parte también es alguien del lugar, sí, a ver, ¿de qué se trata? ¿Cuánto cuesta? 10 dólares, hasta 10 dólares. O sea, no puede ni siquiera abrirlo, ¿no? De lo débil que es. Ya, entonces Paul McCartney dice, démelo, lo abre, se lo da, lo toma, hace una vueltita clásica de Michael Jackson con ese defecto, mira al costado, para esto había un moreno, grande, fuerte, ahí, arrimado, señor, a ver, por favor, venga, un desconocido, se supone, se sientan, atraso, y Michael Jackson le gana, todo el mundo grita y salta, y todos vienen corriendo a la botella de la pócima mágica. Tú lo miras y dices, qué ridículos, ¿no? Qué tontos, cómo no se dan cuenta que están siendo engañados, 1983, en el 2021, pasa exactamente lo mismo, 40 años de ese video para mostrar cuántos podemos ser, las personas fácilmente engañables, qué olor ver que nos siguen haciendo los tontos a esta altura de la vida. Y para agregar lo que dice Saldo, ¿no? Me parece súper curioso porque recordarán que hubieron los grandes promotores, ¿no? Del dióxido de cloro, de la ivermectina, que han sido los primeros en ser vacunados, no voy a decir nombres para no herir de personalidades, pero ya creo que todos saben quiénes son, entonces eran los que promocionaban pues estas soluciones mágicas, ¿no? Que ivermectina, que dióxido de cloro, y los primeritos en ser vacunados, ¿no? Entonces, si realmente sus sustancias eran tan milagrosas, tan preventivas, ¿para qué te vacunaste, no? O sea, hubieras continuado con tu mensaje, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo que entendamos de que a mí siempre me decían algo, ¿no? De que el peor conflicto de interés es siempre cuando tú recomiendas algo en público pero a espaldas haces otra cosa, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Sobre eso, no creamos y sobre todo no existe la sustancia milagrosa, no existe el fármaco perfecto, no existe la sustancia milagrosa, así como no existe la sustancia milagrosa para perder peso, ni para perder el cabello, ni para nada de eso, no hay. Quien descubra la pastilla mágica para bajar de peso sin hacer nada, comiendo lo que sea, pues va a ser mil veces más millonario que el hombre más rico del mundo ahorita, ¿no? Entonces, hasta eso, pues hay que seguir tomando las medidas, ¿no? Y aterrizar las cosas, ¿no? No todo lo que brilla, no todo lo que brilla es oro, como se dice. Sí, genial. Y bueno, por ahí última pregunta para culminar, nos hemos pasado unos minutos, así que, bueno, algo breve para despedirnos. Nos dicen, bueno, ¿qué información verídica tienen acerca de las mutaciones coronavirus y la mayor mortalidad? La preocupación es esto de que las nuevas mutaciones sean más letales. Eso, básicamente, para acabar, bueno, la que se ha sabido es de Gran Bretaña, ¿no? Con 30% más de mortalidad. De ahí, las otras, la de Sudáfrica, de otros lados, no es, no ha sabido mucho. La de Sudáfrica se contagia más rápido, es más contagiosa, ¿no? Pero no, no ha habido, no he visto data de, de mortalidad, ¿no? Lo que sí se ha visto es de que con las nuevas variantes se está viendo una mayor visión en personas más jóvenes. Antes se hablaba de que atacaba más a las personas adultas, pero ahora vemos de que ya hay casos de personas cada vez más jóvenes, ¿no? Que están entrando a UCI, que están teniendo problemas. Ahora hay que entender también de que es muy relativo, ¿no? No podemos, no podemos estar como factor complicante porque más que eso es el estado de salud, las condiciones presentes, el sobrepeso, la obesidad, son factores complicantes, pero falta mucho, ¿no? Ahora, que no nos sorprende el tema de las mutaciones, ¿ah? Sabíamos que el virus iba a mutar, es realmente pues esperar, ¿no? Vemos que este es el virus que ha sido más estudiado creo en la historia, ¿no? No había otro virus que sea tan estudiado, ¿no? O de repente en su época, ¿no? Algunos virus cuando recién salieron, pero este es el que tiene mayor cantidad de publicaciones, mayor cantidad de genómica también. Recordemos que hay muchas pruebas ahora genómicas que se están haciendo. Y ojo, se están viendo también variantes en Estados Unidos, ¿ah? Por ejemplo, acá estoy viendo una publicación que acaba de salir, sobre todo de los genomas en Oklahoma, por ejemplo. Entonces ya se están empezando a determinar si hay variantes en otros países. En Perú se mencionaron que habían variantes también, pero es clave entender que la variante tiene que ser lo suficientemente diferente para que sea considerada realmente variación, ¿no? Entonces ahí hay que seguir monitoreándolo, ¿no? El tema es que hay que hay que seguir cuidándose, ¿no? El tema de mortalidad, si hablamos 30% más, como mencionaba Cristian, el COVID-19 actualmente en Perú, la última vez que vi, está en 3.15% la mortalidad. Entonces si aumentas el 30% a eso, ¿de cuánto estás hablando? ¿Qué va a pasar? ¿De qué? 3.15 a menos de 3.5, ¿no? Entonces realmente no es un valor extremadamente alto, no estamos hablando de un virus tan letal como el ébola que Aldo acaba de sacar un pícar hace poco. Ahí la mortalidad, corrígeme mal si estoy alto, pero creo que la mortalidad es 80% con el ébola, más o menos. Hacia 60, más o menos. Es altísimo. Y allá se tuvieron que hacer muchas cosas como ensayo-error y se murieron muchísimos profesionales en los primeros dos meses, ¿no? Gravísimo. Y quiero comentar algo antes de vermos. Qué bueno que comentas eso, Ébola, porque hubo un mensaje en este Congreso Mundial que les comentaron en Alemania. Nosotros trabajamos en un protocolo y un manual para el manejo de áreas, de zonas, de desinfección. Pero cuando le tocó exponer a los representantes de Sierra Leona, recuerdo que el representante máximo del ministerio dijo algo muy fuerte, ¿no? Dijo, sí, qué interesante, se ve mucho en la ciencia aquí, ¿no? Pero creemos que esta es una oportunidad que se está usando a África y a nuestros países como un espacio para hacer negocios. Y nosotros, como ciudadanos de África, solicitamos que no se nos vea solamente como un espacio para hacer negocios, sino como un espacio para curar la vida de las personas. Y cuando coloco esas frases en el 2021 en el Perú, es como que muchos decimos lo mismo. No permitamos, no tengamos el alma tan vacía como para, así como ocurrió allá en Ébola, en África, usemos el país para usufructuar ganancias a costa de la población. Creo que ese mensaje me quedó muy claro y creo que es más vigente que nunca en el Perú. Sí, de acuerdo. Sí, pues, bueno, entonces, creo que esas son todas las preguntas. Nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, han estado interesantes las preguntas. Al inicio pensábamos que no nos iban a animar, pero ya, se desfogaron con todo al final. Y bueno, por mi parte solo queda agradecer a la sociedad científica, a la muy querida por mi sociedad científica, que, bueno, sigan haciendo estas ponencias. Por nuestra parte, encantados, creo que de asistirnos, Aldo y Jaime, siempre hay que compartir este poquito de conocimiento. Y bueno, como ven, seguiremos investigando, seguiremos haciendo mucha ciencia. Y bueno, encantados, quién sabe, en algún momento de apoyarles. Por ahí, quién sabe, podamos hacer un pequeño grupo con los chicos de la Sosemur. Les cuento que Sosemur es de las sociedades científicas, de los últimos 10 años, la que más veces ha ganado como mejor sociedad científica el año. Tienen más o menos de 25 a 30 artículos por año, en promedio. En algunas bases grandes, bases medianas, pero ahí van. O sea, siempre tratamos de apoyarlos. Así que, quién sabe, si por ahí está su director científico, podemos hacer algo en conjunto. Como ven acá, tenemos muy buen material y siempre estamos en busca de investigación y en busca de gente así, pilas, ya hacemos, ya haces. Eso es lo más importante y a veces lo más difícil de conseguir, o sea, gente que ponga el hombro. Entonces, por mi parte, gracias, agradece, dejamos ahí la invitación para la sociedad, si es que se puede hacer y según eso, genial, sigamos. gracias, gracias a Jaime y a Aldo por aceptar mi invitación para compartir esta mesa redonda y espero que a los chicos les haya servido. Les deseo a ustedes para que se despidan, pues, gracias. Y en verdad, muy agradecidas por sus palabras, doctor Cristian, agradecidos con los tres doctores, en verdad, ha sido una actividad, una charla, una mesa redonda muy buena, muy interesante para todos nosotros. Sé que vamos a lograr algo y sí, lo tendremos en cuenta la propuesta de usted, doctor. Claro, en verdad, muchas gracias por todo. Sé que los participantes han sido un poco largas, pero como ya mencioné, ha sido muy buena. esta ponencia y muy interesante. Gracias por las preguntas, gracias a los doctores por responder todas aquellas y dejarnos sin dudas y en verdad estamos todos agradecidos. En unos minutos les estaremos dejando el post-test, no se olviden que deben llenarlo todos los chicos para que su asistencia sea validada. Gracias. Gracias. Aldo, ¿se quiere ir a pedir? Ahí está. Claro, sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Cristian, por la invitación, gracias a la sociedad científica también por la invitación, por las buenas preguntas, por la buena disponibilidad y por la buena cantidad de personas. Súper importante utilizar ciencia, ciencia real, ¿no? No crean en la pseudociencia, yo creo que el primer punto de un científico siempre es leer, ¿no? es a mí, yo chequeo, no sé cuántas veces al día, hay muchas publicaciones súper interesantes, algunas las compartimos, tenemos un grupo Aldo y hay unos papers y temas también a veces de todas las cosas que pasan, pero eso es lo único en la ciencia, ¿no? En la ciencia es investigar, nadie tiene la respuesta final, recordemos cómo empezamos con el COVID, con todas las creencias al principio y poco a poco seguimos aprendiendo de eso, entonces, nada, investiguen, lean, aprendan, no permitan que una persona les cuente algo, lean, investiguenlo por ustedes, analicen la data ustedes mismos y háganse preguntas, ¿no? Y lo bonito, como yo decía en mi ponencia, no continúen la ciencia, si es un camino, es una línea, ¿no? Es una línea en la cual tiene que continuar, nadie está reinventando la rueda en nada, simplemente es tomar lo que ya existe y seguir, y seguir, y en algún momento habrán personas que seguirán tu investigación, te citarán y seguirán haciendo eso y eso es lo bonito, lo bonito y, nada, creo que algo que existen y a mí nos fascina hablar de ciencia, nos fascina publicar, investigar, leer, entonces esperemos que a todos ustedes o a algunos de ustedes les haya nacido ese bichito y si es así, pues también dejo ahí abierta la invitación para que trabajemos juntos de la mejor manera y, nada, seguir publicando, ¿no? estamos mejor que muchos países en investigación del COVID como presentaba Christian, pero aún falta mucho camino por hacer, podemos sacar más cosas creados que años, ¿no? Nos faltan menos para escribir los papers, para leer, para investigar, entonces esperamos pronto contar con ustedes nuestros equipos y estar avanzando en esto, ¿no? Porque hay mucho que hacer con eso. Muchísimas gracias a todos y nos hemos entendido un poco, pero es lo bonito de la ciencia, ¿no? Así que muchas gracias gracias. Sí, solo tomar, solo tomar el último minuto para, Christian, agradecerte primero obviamente por la invitación a la sociedad, creo que es un momento espectacular el tener la oportunidad de poder transmitir de primera mano lo que hicimos en el 2020, lo que venimos haciendo en el 2021 y no solo transmitir el conocimiento que podemos tener o haber adquirido al momento de hacer las investigaciones, sino transmitir también la emoción y vincularlos a ustedes y animarlos a que formen parte del mundo de la investigación y sé que al inicio puede ser un poco oscuro y pueden haber muchísimas dudas y de repente no saber cómo comenzar o no saber si lo que uno tiene en mente puede ser trascendente, confía, confía en ti, confía en ti porque en esas preguntas o dudas que pueden parecer insignificantes o descartables puede haber mucha información y mucha necesidad de conseguir mucho más información en el campo de la investigación de diferente tipo. No todo es experimental, no todo es correlacional, no todo son datos de campo, hay muchas formas de contribuir con la ciencia y en verdad adicionalmente me aplace mucho Jaime, Cristian que podamos estar en esta reunión de los tres como una forma además de ratificar lo que estamos haciendo juntos de modo colaborativo y también mostrarle a los estudiantes que es precisamente a través de la unión de esfuerzos que se logran muchísimo más resultados y muchísimo mejor resultados para la ciencia y para el país. Creo que es una noche de coronación académica, esperamos que esto sirva para impulsar mucho más trabajo a ustedes. Gracias, bendiciones, un gran abrazo. Gracias. 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 Gracias.